Somos la radio en línea punto com punto ar ¿Sabías que no necesitas aplicaciones para escuchar la radio en línea desde tu celular o tablet? Ingresá directo a la web de la radio en línea punto com punto ar Dale play y listo Lleva la radio donde vayas y en cualquier parte del mundo Comunicate con la radio en línea Llámanos al 4854-5211 Entérate de todo lo que pasa en la radio al instante Seguimos en Twitter Buscamos como arroba la radio en línea Poner en línea tus ideas Conéctate con la radio en línea punto com punto ar ¿Sabías que la radio en línea además de escucharla la podés ver? ¡Gracias! ¡Gracias! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cuatro Tres 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 ¡Catorce! Vamos 14 años, estás loco Queridos amigos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos al 556 De Humboldt de Primera, aquí estamos Con Julio Cantore, nada de feriados ¿Qué feriado ni feriado? Acá estamos bancándola Como desde hace 14 años Con Julio Cantore, con David Shakhtar, con Juli García Con todo el equipo, hasta las 12 del mediodía Hoy vamos en vivo, ¿cómo anda mi amigazo? ¿Qué dice? Bien, muy bien, muy contento De estar acá, muy contento de Cómo se viene desarrollando todo Todo el Humboldt, con las sorpresas O no tan sorpresas de España Que siempre sale campeón De un equipo No europeo que sale campeón del mundo Y bueno Y bancando acá En el feriado, ¿no? Totalmente, hoy con un programa en horario Especial, que se ve por Twitter Que se ve por Facebook, que se ve por Youtube, que se ve por Twitch Que se ve, que se escucha por la radio en línea Que después está en Spotify, que está por todos lados Bueno A ver, tenemos para trabajar mucho Lo que ha sido el fin de semana En la Liga de Honor Tanto en la masculina como en la femenina Tenemos para ser parte médico Hoy, como están nuestros gladiadores Y como están nuestras garras Con algunas rodillas que quieren De a ratos sí, de a ratos no Y que de a ratos no quieren nada Y estaremos también relevando Un gran capítulo Bueno, también de argentinos en el exterior Pero fundamentalmente De balonmano internacional Con lo que dice Cantore Están pasando dos cosas Que nunca habían pasado Y que marcan de alguna manera Una tendencia En categoría juvenil Y que eso hay que laburar Particularmente con uno de los mejores Formadores que tiene Argentina ¿Qué significa esto? En las dos ramas juveniles En este momento No manda un europeo En ninguna de las dos ramas juveniles Vos tenés en la masculina Egipto Que todavía tiene aquel título Vamos a decir Bueno, en el medio de una pandemia Pero bueno Hoy por hoy el campeón del mundo Masculino es Egipto Porque no tuvimos el mundial El último mundial juvenil No se hizo Y en la rama femenina Acaba de salir campeón Corea Pivas de un metro cincuenta Arriba de un banquito Que no tienen competencia internacional Que no tienen roce Y que salieron campeones del mundo Ganándole a Dinamarca Y ganándole a todos los europeos En el camino ¿Qué significa esto? Vamos a trabajarlo Con Gastón González En la segunda hora del programa Dos no europeos Eso ¿Qué significa para Argentina? ¿Qué representa para el continente americano? ¿Por qué Asia y África Meten este manotazo Y por qué América no lo logra? Laburamos eso Y encima con dos biotipos Completamente distintos Agarrar los egipcios Son todos faraones Son todas heladeras Y agarrar las chiquititas coreanas Que salen del circo Soleil Y son acróbatas Eso por un lado Cantor Y después lo otro Lo de España Vos te acordar Que hace un par de semanas Hablamos con Alberto Suárez ¿Cómo lo logra España? España en este momento Ostenta el oro europeo En juveniles y en juniors Lo hizo de nuevo Y no es algo común Nunca había pasado Que en el mismo año calendario Un país Tenga los dos oros europeos Bueno Eso lo ha logrado España En esta temporada Mientras la absoluta Recordamos Viene de ser subcampeona europea Después de haber ganado Los últimos dos europeos Es decir Jugó las últimas cuatro finales europeas La absoluta Impresionante Paran un poco Hermanos Dejen algo para los demás ¿Cómo lo logra España? Ya te adelanto Que la semana que viene Vamos a tener a esta hora Exactamente A Jordi Rivera En el programa Y le vamos a dar explicaciones Porque él es el dueño De toda esta locura española ¿No? No Y bueno A un Jordi Que no sale hoy Porque está viajando Desde Montenegro Digamos Acompañando al equipo Acompañando al proyecto Claramente El proyecto español Está teniendo un éxito Increíble Que se refleja En que A ver Lo que hablábamos Hay un recambio importante En la selección española ¿No? Sobre todo Pierde el central Y así todo España se mantiene Y prueba Y juega Tornos En una de esas notas Importantes Llevando A un equipo Si querés decirle Ve Y juega lo mismo Y sigue ganando Es algo increíble Impresionante Como lo es nuestra Arquera Garrita Porque Es un presente Con un futuro Tan hermoso A ver ¿Qué locura esto? Bajás de un avión Vení de jugar Contra francesa Contra húngara Contra española Y ya estás metida En la Liga de Honor Y aparte El cambio de chip No solamente De jugar contra potencia Europea Volver al plano Sino de venir De tomar lanzamiento De pibas de 17 años A que te tire Una de 35 Seguramente Esto habrá sido Un poco impactante Para esta vida loca Que está viviendo Cande Cuadrado Una piba Que realmente Nos ilusiona De cara al futuro Cande querida ¿Cómo estás? Hola man Hola Julio ¿Cómo estás? ¿Cómo te hicimos? ¿Cómo te hicimos? No, no Porque un lunes feriado Se arranca más tarde ¿No? Más larguirucho El tema ¿O no? No, hoy recupera Adelantamos fecha Con las juveniles Para Que teníamos Para el nacional De juveniles Así que Me iba a levantarse Así ¿Vos tenés partido Hoy entonces? Sí ¿A qué hora? Dos y media En Estudiantes de La Plata Te tenés que ir a La Plata ¿Desde dónde? ¿De dónde vivís Cuadrado? Ciudad de Vita La Matanza Bueno, ahí Agarramos autopista Autopista y estoy Va como piña Viste que ahora Van a prolongar La del buen aire ¿No? O sea que vas a hacer Directamente a la 2 Perdón Me he metido un tema geográfico Pero a vos Particularmente Me va a interesar este tema Te va a pasar La continuación del buen aire Y te vas para la 2 En algún momento Le va a importar Bueno, por lo menos A los que lo llevan A los partidos ¿Quién te lleva a los partidos? Candé Igual con mis viejos Y si no con alguna compañera Con Dani Dani que viajó conmigo ahora ¿Qué Dani? Dani Medina Ah, muy bien Muy bien, perfecto Sí Qué importante los viejos ¿No? No se pierden ni un minuto No un partido No se pierden un minuto No vas ni al baño En los partidos No, más o menos ¿Eh? No, papá Lo vio intenso mamá también Totalmente ¿Y vos arrancaste Jugando en Asval? ¿Puede ser que haya leído algo así? Empecé en el club Que era mí De Asval En el 2016 Y sí Jugué a un argentino Con Asval Y terminé en el 2018 Y arranqué en Sebalo En el 2019 Mirá vos Qué chiquitita que eras Que tenías 12 años 11 años Y eras infantil ¿No? Claro Era infantil Y un año ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Cómo caíste En ese club? Era una niña Bastante inquieta Sí Y bueno Mamá Me llevó a hacer mucho deporte Hice natación Bailé De todo Y llegué al handball Y me quedé Caminabas por las paredes En la casa Y decían Nena por favor Hace deporte ¿Y siempre de arquera ¿Siempre de arquera? Sí Sí Me gustaba ir al arco A veces jugaba En alguna otra posición Pero siempre caía en el arco Quiero saber Quiero saber La arquera hoy por hoy De la selección juvenil Y con proyección De ser durante mucho tiempo Arquera de la selección argentina Arquera de Sedalo De la Liga de Honor Hoy por hoy Que Sedalo está para discutir Cosas importantes en la liga ¿Qué otros deportes jugó? A ver La arquera que viene De jugar en el mundial De juvenil Hace 15 minutos ¿Hiciste natación? Natación Hockey Danza aeróbica Hockey ¿Hockey también con toda la parazanalia De arquera? ¿Te ponías toda la No, no No duré mucho en el hockey Fui un par de clases Me aburrió Jugadora de campo En ese caso en hockey No arquera Claro Porque hay que estar loco Para ser arquero Ya de por sí Ser arquero de campo Hay que estar loco Pero de hockey Es peor Julio todavía No, totalmente Si salgo en el de fútbol Que en una de esas te digo Más o menos No te comes tantos pelotazos Pero Claro En todos los otros Deportes Mirá vos ¿Y al fútbol No te picó? Porque viste Ahora las pibas Están como que Se están yendo muchas Al fútbol No, mis hermanos Son más del fútbol Mi hermana juega a futsal Hoy en día Mirá En un club de acá De Ciudadita Pero Hermana mayor o menor Mayor Yo soy la más chiquita Y ella es futbolera Mirá vos Sí, mis tres hermanos ¿Y no te bardea con el handball? Viste el futbolero A veces como que te dice Dale loco Mi hermana mayor capaz Es medio jodón Pero mi hermana Mi hermana me banca A todos me bancan Pero a mi hermana le gusta Y claro Aparte Cuando te bardean Vos decís Mirá yo juego En la selección argentina Querido Vengo a un juego mundial Vos que jugás Claro No, tampoco ¿Qué edad tenés en este momento, Cuarón? 17, 18 ¿Cuánto años tenés, Cuarón? 18 ¿Cómo es la vida de alguien a los 18 años Que viene a jugar un mundial? ¿Cómo está tu cabeza? ¿Cómo estás de emocionada? ¿De volada? ¿De concentrada? ¿Dónde estás parada hoy emocionalmente? Y ahora estoy pensando En que me tengo que poner al día con el colegio Porque estoy en mi último año ¿Venís floja? No, no Pero estuve tres semanas afuera Y Mamma mía ¿Y desde allá ¿Te habías llevado una laptop Algo como para ir bichando algo? ¿O vos dijiste va? No, no, no Yo sabía que Hablé todo con mis profesores Y tengo todo para entregar estas semanas Así que tranquila Lo que pasa es que Una cosa es Mirá me voy a Miami con la familia Y otra cosa es Bueno, mundial Como que tenés chapa Y tenés más cobertura ¿Eh? Sí, sí Por suerte sí Aparte Me entienden bastante De los profesores Así que está todo bien No conozco nada de tu vida Pero yo me imagino que Igual muchos problemas No debés tener Porque te hago inteligente Me encanta que yo No, que estudiás Pero aparte como que Te resulta fácil todo Sí, sí Sí, viste Soy un poco va a veces Pero me las arreglo Bueno, ¿Cómo fue esta primera Experiencia mundialista? Porque el otro día Lo hablábamos con tu entrenador Le decía Bueno, uno no se sorprende De que a Kande le vaya bien Viste, cuando decís Esta piba seguro va a andar bien Tenemos una fe Tenemos una confianza Pero vos misma por ahí No sé si estás bastante segura Uy, ¿Cómo voy a Atajaré contra Francia Contra Hungría Pararé alguna, ¿no? Y fue como medio Shockeante Porque pasé De un tipo de lanzamiento A otro totalmente distinto Contra Hungría Quizás no me fue muy bien Pero no es que me bajoneo Porque no me fue bien Sino que Wow ¿Dónde estoy parada? Mirá Y nada Sentí que estuve Logré estar muy concentrada Durante el torneo Y cuando terminé el torneo Me di cuenta Que estaba Macedonia Lejos de mi familia Wow En algunos casos Nunca se habían subido Un avión para cruzar el Atlántico O sea Y jugaron al día siguiente De llegar a Europa O sea Son todas cosas De adaptación De asimilación Que son muy fuertes Después no podés No poner eso En el análisis En el balance Y sumarle Está bien Esto era para todos Pero sumarle Una pelota nueva Arregla nueva Todo nuevo ¿No? Y en una de esas En el arco ¿Se sintió lo de la pelota? Por suerte Pudimos entrenar Varias veces Con la pelota Pero bueno No es el mismo El lanzamiento De las húngaras Que el de acá Pero sí Por suerte Logramos acostumbrarnos rápido ¿Qué es lo distinto De un lanzamiento De una húngara De una francesa O de una española? La posibilidad De decidir De muñequear ¿Qué me dices distinto? Porque la potencia A ver Vos venís De atajar Contra pibas Adultas Entonces ahí Te tiran duro también Sí Y yo noté Que ponerle Contra Contra Hungría El lanzamiento Iba Rápido Quizás no era muy fuerte Pero iba rápido Y eso como que Un poco te descoloca También Son más a colocar Y a ver Con mi tamaño Me convenía Mucho más estar adelante Y es algo A lo que no estaba Muy acostumbrada ¿Qué significa Tirar rápido Cande? No es que tiran fuerte Sino que sacan El lanzamiento Más explosivo Más explosivo Sí Acá salgo un poquito Y ya me tiran el globito Y ahí tenía que salir A matar Porque si no Iba adentro ¿Qué significa matar? Dar el paso al frente A chicar el ángulo Claro Total ¿Te sentiste cómoda Con ese cambio De técnica? Sí Sí, sí Es algo que mis entrenadores Gasti Me lo pedía mucho Pero bueno También tenía esto Esta costumbre De que acá A veces no me convenía tanto Y allá sí Claro El partido que haces Contra Francia Es un delirio ¿No? ¿Te vas con él 45 ¿Puede ser? ¿Contra Francia? Puede ser Puede ser ¿Y vos ya eras consciente De lo que estaba pasando? ¿Te decís Guau Mirá lo que estoy atajando En un mundial Contra Francia No La verdad que no estaba Tan consciente ¿No? Estabas en trance Estabas en trance Estaba más en Bueno No estaba prestando Tanta atención A lo que estaba atajando Sino en que Vamos chicas Dale 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 Por favor Bueno Al final no se pudo Pero bueno Creo que fue uno De los partidos Más lindos que jugamos Totalmente Fue un punto altísimo Más allá Después de la victoria Con Eslovaquia El palo y palo Con Checa Las victorias Con Uruguay Con Kazajistán Pero haber estado Tan pero tan Nivelado con Francia Es casi de ciencia ficción Sí Qué loco Qué fuerte Y aparte A ver Todo el equipo rindió En ese partido Pero vos fuiste La máxima responsable Porque si vos no Tajabas el 45 Tajas el 20 Es un partido De ser rompe temprano Claro Claro Totalmente Sí Fue muy loco Para mí Qué fuerte ¿Y ahí recibiste La MVP ese día? Claro Ese día Qué fuerte ¿Es el único MVP Que te llevaste O metiste alguno más? No Ese solo La MVP Pues Cabaña Otra MVP Metió Cabaña ¿No? Qué partido Que hizo La La Extremo Qué buen Qué buen Mundial que hizo Qué efectiva El otro día Lo destacábamos Con ella Ahí la charla Desde allá Desde Macedonia Punto alto También del equipo ¿No? Bastante La verdad Desde la garra Y desde la efectividad Fue de los puntos Más fuertes Totalmente Totalmente Bueno ¿Y cómo repercutió Esto? ¿Volviste y te vio La familia? ¿Te vieron los amigos? ¿Te vieron los compañeros De la escuela? ¿Cómo es volverte Un mundial a los 18 años? ¿Cande? ¿Y siendo tan figura? Volví un jueves A la noche El viernes En el club Lo vi al chino A mi entrenador A mis compañeras El sábado fui a jugar Vino mi familia El viernes a la noche A casa Claro Así que Por ese lado Estuve contenida Ayer jugué En juveniles Otra vez Y bueno Hoy Hoy volvamos A jugar con juveniles Martes entrenamiento Jueves partido Contra River Y así Esto no para Esto no para Y jugaste en liga Ya uno o dos partidos Uno 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 ibas a jugar el jueves Ahora contra River ¿No? ¿A quién jugaste? ¿Con quién les tocó Esta semana? ¿Cedalo? Luján Con Luján ¿Y anduviste bien? ¿Te resultó más fácil Después de haber Recibido Pelotazos europeos? Sí No sé si más fácil Pero sí Por suerte Podemos ganar Así que Estamos un poquito Más tranquilas Y lo que viene Es hermoso ¿No? Porque una de las excusas Para este llamado Además de evaluar O no evaluar De ponderar Lo que ha sido tu mundial Es anticipar El sedalo River ¿No? Chocan los planetas Sí En algún momento Se nos tiene que dar Claro Claro Es el partido Todo el mundo está esperando Julio Porque es el campeón Que viene a paso firme Ahora vamos a ver La planilla Le hizo más de 40 A Loma Está zarpado River Pero las pibas Vienen pidiendo pista Lo quieren desafiar ¿O no? Sí A ver River Viene muy bien Pero bueno Nosotros nos quedamos Con esa De estar por poquito De ganarles ¿Qué antecedentes recientes Tenemos entre sedalo Y River Cande Que te acuerdes vos ¿Cómo fue el campeonato anterior? ¿Cómo terminaron? Creo que perdimos por uno Por uno Se escapó Mirá ¿Dónde lo jugaron ese? En sedalo también En sedalo Mirá Ok O sea Que vengan ¿No? Que vengan de a una No A ver Vamos a intentar Plantear el partido De la mejor manera Y que sea lo que tenga que ser Ojalá sea para nosotras Pero bueno River también viene muy bien Qué duelo de arqueras ¿No? Niño y cuadrado ¿No? El presente Uno de los presentes De la garra Y otro futuro de la garra ¿No? Me imagino que para vos También eso es un valor agregado Y un desafío aparte ¿No? Obvio Verla atajar Y ya ver a todas las chicas De River Es un dibujo Claro Claro Ya mismo entrenar Con mis compañeras Que están ahí Me resulta como Muy loco Totalmente Y es un espejo Para ustedes ¿No? El otro día yo lo planteaba esto En Deporte B En el nuevo programa De hecho se ha pasado Nuevo programa De Polideportivo Tenemos un espacio hermoso De Jambol ahí Y decíamos De alguna manera Sedalo Es lo que era River Hace uno o dos años ¿No? El grupo de gente Tan joven Con hambre Con apetito Con ganas de llegar Desde el cante Claro Claro Espero que nosotras Podamos seguir trabajando Y llegar a A seguir creciendo Sedalo es un grupo sereno O es un grupo así Como vamos Vamos a comer el hígado A todos O es como que están Tranquilas Haciendo un proceso Que va Y es un poco y un poco La verdad A ver Sabemos donde estamos paradas Pero también siempre Estamos con esa hambre De más y más Y más Claro Y eso es algo Que destacó mucho El compañerismo que hay Y las ganas De seguir creciendo Camada Que ganó mucho En inferiores Sí Sí Las 2002 2003 Cuando yo llegué Me sorprendió Porque de repente Sería campeona de todo Claro Qué loco Cuando te acostumbras A dar vueltas olímpicas Cuando es Como decimos siempre Otro día en la oficina Para ustedes Claro Qué lindo Qué lindo Bueno entonces Chocan los planetas Porque el campeonato Es largo Pero este marca tendencia Este partido Es el que decimos Lo que pasa es que Perdió en la fecha 3 Con tal Y es como que queda ahí Ya queda tocado El que pierde el jueves Claro Sí Ay Me callé Sí, sí Hay que ver cómo se da Hay que ver cómo se da Sí, diga No, le quería preguntar ¿Qué arquera de Argentina Y qué arquera del mundo Te gusta O Digamos O ves que es parecida A tu tipo de De Accionar En el arco Parecida No 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 sé si Si vi O si presté atención Ok Pero me gusta mucho Tess Tess Western Claro Me gusta mucho La de Brasil Va de Arenjar Mirá Ajá Sí Y Estás hablando De Países Bajos Y de la Y de la brasileña Sí Y de acá Sí Y de acá me gusta mucho Bueno María Sol Carrotús, claro La tengo allá arriba Claro Hablas con Carrotús Tuviste contacto ¿Se conocen? No Nada Nunca Seguramente va a estar Marí viendo esto Un llamadito Una charla ¿No? Ojalá Porque no Que te tiene unos tips Carrotús Algo a nivel internacional Atajado Carrotús No me vendría mal ¿Y con quién tenés contacto? ¿Con niños? No Nunca hablé con niños ¿No? Sí nos cruzamos en los partidos Nos saludamos Pero no Nunca hablé Con Leila Mirá vos O sea que Tampoco es que interactúan mucho Garras con Garrita Juvenil ¿No? Es como que todavía hay un abismo En el medio todavía En la selección junior En el medio también ¿No? Claro Por ahora no nos tocó Y además vos tenés un entrenador Que ha sido arquero Y ha sido un muy buen arquero No sé si sabías ¿Te chapea desde el chino Que fue arquero? Sí ¿No? Sí Sí Era bueno el chino Gracias a vos Tengo un entrenador Que es arquero Claro ¿Eso por qué te suma a vos? ¿Qué te agrega? Y creo que entiende Entiende bastante Cómo me siento yo en el arco Y sabe cuándo Cuándo Darme la mano En el partido Totalmente ¿Vos te acordás Cantor? ¿Era bueno? Sí Era muy atlético Bueno Cande ¿Qué querés ser cuando sea grande? ¿Cómo sigue tu carrera? ¿Estás tranqui? ¿Estás serena? ¿Estás ya haciendo planes? ¿Estás armando el bolso? ¿Cómo vas a vivir lo que viene? Porque terminás el colegio ahora Ponele que te ponen la pila Termina el colegio ahora ¿Cómo sigue esto? No termino No termino No me tenés fe No Te pongo presión nada más No, no Y me gustaría estudiar Estoy en tratamatología Kinesiología Me gusta la nutrición también Y por ahora Seguir con el club Bien Perfecto No hay planes locos por ahora No hay nada Por ahora no hay nada, loco No hay nada ¿Te llegó alguna oferta después del mundial? ¿Alguien te tocó el timbre? ¿O por ahora nada? No, no, no Por ahora nada Bueno, cuestión de tiempo Pero Tu idea es hacer una carrera acá Digamos Sí Por ahora sí Sí, sí Perfecto Perfecto Bueno ¿Ha cambiado en algo tu vida así Después de tanta exposición? ¿De jugar partidos para la tele? ¿De jugar un mundial? ¿O es más o menos lo de siempre la historia? Ayer a la noche me llegó un mensaje De un chico de Corea Y yo no me quedé a mi fan de Corea No No Qué bueno esto Qué bueno esto Tenés un fan coreano Un fan coreano Chequeaste Lo 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 taqueaste para ver si no era una joda ¿No? Sí Tiene el Instagram privado Así que por ahora lo dejamos Lo dejamos ahí Por ahí es un ladle Y acá a la vuelta Claro Perdón No, no, pero tenés un fan coreano Muy bueno Y antes de ir al mundial Una chica me pidió que le grabemos un saludo Y es muy loco Porque son chicas de mi edad Y yo digo A mí ¿Por qué yo? Claro Un saludo mío Está muy bien Pero Te va a pasar que te vas a ir transformando En una referente generacional ¿No? Sí Sin lugar a dudas Empieza una vida hermosa para vos ¿Qué te dice la familia? ¿Qué te dicen tus viejos? Y mis papás Nada Apenas los vi Se acabaron a llorar los dos Yo también me acabé de llorar Sí Por suerte tengo una familia Que me acompaña mucho Divina Así que Si no, no funciona Esto es lo que siempre decimos Un jugo Está la familia Sí, sí Un infierno De volumen Las arqueras Por ejemplo La húngara Era demasiado grande ¿No? La francesa Era demasiado grande ¿No? Eran gigantes Sí, gigantes Qué grande ¿No? Sí, tuve la oportunidad De hablar con la de Francia Y yo la veía así Es más alta que yo Mirá Porque vos no sos chiquitita No sos petiza Pero eran gigantes Pero brutales ¿No? La francesa Era un llenado de arco Yo me imagino Una piba que lanzaban de extremo No se ve el arco No, no, no Increíble Increíble el tamaño que tiene ¿Te tiró buena onda? Sí, sí Hablamos Por si podíamos Cambiar camiseta Pero los técnicos No la dejaron Así que No pudiste garronear nada Ahí No, no ¿Vos, Cande Cuánto medí de altura? Un metro ochenta Buena talla Buena talla Muy buena talla Muy buena talla Bueno, Cande, querida Este Te van a tirar el jueves A ver ¿Quién te preocupa? Porque Delfi tira fuerte ¿No? Tira duro Te tira de nueve metros La fintita loca Esa en aceleración Que también te saca rápido El lanzamiento Carletti Que tira cosas raras ¿No? Sí Manzano también Manzano tiene su ¿No? Su magia Pero confío mucho En mis defensoras Así que Total ¿Y sos de estudiar A los rivales? Digamos ¿Sabés dónde tira tal Cuando sale para tal lado Y así? Sí, sí Marcos Del cuerpo técnico del club Me corta los videos Mirá Gracias a Dios Qué bueno Y tengo Tengo el hábito de estudiar En el mundial con Gastón Y en esa defensa ¿Quién marca de tres? Porque está Riva de Neira Que reparte Grosso ¿Quién más? Y Corbalán Corbalán No, Corbalán Mete ¿Quién más? Ori, Lezana De dos Bien Toda la garrita tenés ahí Vos tenés a Fano también Tenés toda la garrita adelante Sí Estoy bastante tranquila Y lo que tenés también Es un espectáculo de centrales ¿No? Porque vos tenés a Romero En el equipo Y la tenés a Layus En la selección ahora Qué bárbaro La Nuz ¿Cómo está? ¿No? Entre la Nuz este Y la Nuz oeste Ahí tenés centrales jugonas Que son un espectáculo Diferentes Por ahí Romero Más táctica Y Layus Más incisiva Más vertical ¿No? Claro Martú hace jugar muchísimo Martú Romero Claro Se tira sus chiches también Pero hace jugar muchísimo Y Layus tiene esto Que también es muy explosiva Y encara Cada día juega mejor Romero cada día juega mejor Cada día más inteligente Toma decisiones La verdad que es un espectáculo Aparte ver jugar a Romero Sí Y entrenar con ella Ni te cuento Además Y además Pero tenés de volar loca también ¿No? Con la muñequita Ahí donde te lanzas ¿No? Sí Se desafían con las pibas Te dicen Mirá Te tuve de hija hoy No me atajaste una ¿Te bardean así en el entrenamiento o no? Sí Un poquito así ¿Y quién te atiende mal? Hacete cargo ¿Quién te tiene medio de hija ahí? ¿Midio de hija? Y mi zurda Dani De vez en cuando jodemos Porque un día soy yo Y un día es ella Ah mirá Ahí hay como un capítulo aparte Una batalla aparte Bueno Si le ganan a River ¿Son campeonas? Yo no puedo asegurar Ningún campeonato Yo quiero ganar Todo lo que queda Tranquila Pero bueno Ojalá podamos ganarle a River Y ganar lo que queda Claro Va a ser un hermoso espectáculo La idea es clasificar al Nacional Primero Primero queremos clasificar al Nacional Y después veremos Con humildad Con humildad Paso a paso Va a ser un hermoso espectáculo Va por la pantalla de Deporte V Ya jugaste televisado vos ¿No? Ya tuviste cámara Sí ¿Pesa eso? ¿Te intimida o te olvidas Cuando empieza el partido? No No Intento concentrarme mucho En el partido Ya ni miro la tribuna A veces mi mamá Y si te grite Yo calculo que Oliden siempre está a tope Pero me parece que este jueves Va a ser otra vez un hervidero Creo que sí Va a estar lleno Vamos a tener un lindo ambientazo Ahí vamos a estar con el canal público Bueno Tan de querida Así te aplaudimos Porque realmente Estás haciendo una carrera hermosa Y dale Así como va Va brillante Muchas gracias Bueno un besito Nos vemos el jueves Nos vemos Salud A lo largo de la semana Pero para los locos Que están a las 10 de la mañana en vivo Les mandamos un abrazo especial Todo tuyo Julio Bueno Se da lo de visitante El equipo de Cande Venció 24-20 A Mariano Costa Estudiantes 25 Vicente López 24 Sideco de visitante Derrotó a Vélez 27-24 Lanús también de visitante 27 Luján 21 Dorrego Derrotó a Sil de Moreno 23-16 En el televisado del juego Jueves Villa Modelo 19 Mitre 23 Pero Carril Oeste Derrotó a Juventud Unida 40-30 Y River El campeón A Sac Lomas 41-28 Uepa Que numerazo Bueno lo que viene Este jueves Con dos televisados femeninos El jueves En la pantalla de Deporte B Bueno Se da lo River Un partido me parece Que es imperdible Al igual que Lanús Con Vélez Esos dos van por la pantalla De Deporte B También juegan Pero esto El sábado Lomas Ferrocarril Oeste Juventud Unida Villa Modelo Mitre recibe a Dorrego Luján visita a Sil de Moreno Sideco juega con estudiantes Y Vicente López Con Mariano Acosta Perfecto Así perfila entonces La Liga Oro Femenina Para esta semana Hay que tener en cuenta Que el otro jueves Tenemos dos partidos De la rama masculina Van dos de la femenina Este jueves Y dos de la masculina El otro jueves Bueno de los dos Que tenían que salir De este bloque Hay uno que debe Estar apolillando Y el otro ya apareció El otro más prolijo Más europeo Con más ritmo europeo No es temprano Digamos Para Italia Claro El loco Ya pasó Ya almorzó Juan Pauloni Querido ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Buenas Julio ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Qué hora tenés allá? Tres y media Tres y media Ya almorzaste Tranquilo Y cuando decimos allá Vos ya estás en Italia ¿No? Sí, sí En Italia Perfecto Porque me habían dicho Que anduviste por Eslovaquia Una locura Tu vida en los últimos tiempos Creo que sos el primer argentino A jugar en Eslovaquia ¿Puede ser? Tengo entendido que sí ¿Cómo terminaste en Eslovaquia? No conozco a otro ¿Cómo terminaste en Eslovaquia? ¿Cómo la vida te llevó Para ese lado? Porque mi entrenador El año pasado Era chileno Víctor Donoso Que juega En la tienda mayor de Chile Fue entrenador Jugador Y bueno Ahí un poquito viene Viene el puente Había jugado con Juan Y el hijo de Julio Claro En Francia Habían sido rivales Y Juan Me llamó para que vaya Te conectó con Donoso No entendí de dónde Lo sacaste a Donoso Nosotros lo habíamos relatado Mil veces con la roja ¿No? Pero ¿Cómo era el link? Jugó en Francia con Juan Ahí está Se conocen de ahí Y me dice Me voy para Para Eslovaquia Y necesito Un extremo Sí Así es Así fue la cosa Mirá vos Cómo terminaste En Eslovaquia Es una locura ¿Cómo es vivir en Eslovaquia? Y estuvo duro El invierno más que nada Pero lo pasé bien No me puedo quejar Mirá vos Bueno Llegó tu compañero No es que estaba polillano Estaba encontrando Dónde decía Enter Y era Es el Gino Aracaki Querido Hola zurdito Hola Hernán Hola Julio ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Martín Acá tenés a tu nuevo No sé si vecino O compañero de Zelda No sé cómo llamarlo A Pauloni Para vos Aracaki Ojalá 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 Se acompañara Yela Tengo entendido Que sí Pero bueno ¿Para vivir juntos? Pauloni No hubo Por ahora no ¿No? Ah no Bueno bueno ¿Cómo va a ser la historia? ¿Cómo va a ser la logística? Creo que él va a ir a otra casa Porque como yo llegué antes Ya nos acomodaron Claro Por ahora la habitación que hay libre Es en otra casa Así que Creo que no Lo estoy tramitando ¿Con quién vivís allá? Con dos italianos Dos chicos que son del norte de Italia Les dieron casa porque no son de acá de la ciudad Pero son italianos Claro ¿Qué tema lo que te toca en suerte? Porque una cosa es elegir con quién vivís Es todo un tema que lo estábamos hablando con Julio Una cosa es elegir con quién vivís Es el che mirá te toca con este Y te lo tenés que fumar Viste Que sea lo que Dios quiera ¿No? Bueno es un poco así esto Sí, sí Yo por ahora tuve suerte El año pasado Gente que hablaba en español Y ahora chicos Copados Así que Bien Por ahora bien Mirá Mirá si dices lo contrario No un garrón lo que estoy viviendo ¿Y cómo va el italiano Juan? Por ahora bien Todos me dicen que hablo Bastante Para haber llegado hace un mes Aracagui ¿Con quién te toca? No sabes todavía ¿No? No Yo En tema de bien No te interesa Claro Pero vos Como relajado ¿No? ¿O te preocupa eso? ¿O te preocupa con quién vas a convivir? No, no La verdad que La verdad que no O sea Si es con Juan Hubiese sido mejor Pero Ideal Pero bueno Es parte del paquete Es parte de la experiencia Bueno No dijimos todavía ¿Dónde van? Cuéntenos Contá dónde vas Chino Vamos a empezar por los informativos Porque si no es un lío Y A Mirá Perdón A principio de año Surgió la La opción de De ir a Conversano Hoy por hoy El campeón De De Italia Y Y nada Vale en Roseto Más Conocido como Chichero Chichero ¿Quién habrá puesto? Chichero Volvió Volvió a la Argentina Y está Claro Dejó un espacio ahí Vacío Y Y se nos ofrezó Ahí está Lo reemplacemos Básicamente Perfecto Y van los dos A tomar el mismo puesto Al fin y al cabo Eso es lo loco De esta historia Sí Con Juan Sí porque Se fueron los dos Se fue Vale Y el otro zurdo Que estaba Sí, sí Y el otro Era un zurdo italiano Sí Mirá Sí Y entonces Van a Van a hacer la nueva dupla Ahí en el conversano Y con la exigencia Del caso, ¿no? Estamos hablando del número 1 de Italia Sí, sí Hay más con la exigencia Que dejó Vale Porque lo Lo quiere mucho acá Ya Todos me dicen que Que es un genio Que lo aman Así que Dejó la vara alta Dejó la vara alta, ¿no? Dejó la vara alta El sábado lo vi Lo vi jugando para River Ya Contra Lomas Ahí alternando Con su vira Pero digamos No es que se fue Porque no le anduvieron las cosas Sino que fue una decisión Más debida Más personal de él Sí, sí, sí No, la rompió Si vienen ganando Todo el tronamento Bien Y Aracaki ¿Su experiencia previa internacional? Yo estuve A principio de año Por España Al norte En En Bilbao Ajá Y Como experiencia Estuvo buena Fue un periodo cortito No No estuve No estuve Mucho tiempo Lejos de casa Pero La competencia Fue buena Y Estuve viendo Con Con otra gente Que Eso también era Una experiencia nueva Para mí Pero Estuvo bueno La hora Bien ¿En qué nivel jugaste ahí De ascenso? ¿Con qué equipo? En Primero nacional Con 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 El equipo Romo Se llamaba Ajá Se llamaba Perdón Sí Y Eh No Creo que Terminamos Cuartos O Quintos En el grupo De primera nacional No clasificó A A fase de ascenso Pero Ok Compartió equipo Con Emiliano Romero Pero yo no Una campaña Con Gustavo Delgado Ah Mirá Mirá Los dos de River ¿No? Emi el surdito de River Y con Delgado La bestia ¿No? Que Que también Dejó Dejó Núñez Perfecto Ahí vamos Ahí vamos Bueno Entonces Se van a encontrar En poquitos días Experiencias de selección Los dos ¿No? Los dos han jugado mundial Juan Lo tuyo fue en Macedonia 2019 Ayúdame Porque yo me hago un matete Ya se me conecta todo Sí Sí, Macedonia O sea que vos alternabas Ahí con Bueno Con los Barcelos ¿No? Estabas con Juaco Con Juaco ¿Quién más estaba en la punta ahí? Pues Juaco Era más primera línea Me parecía ahí ¿O no? No No Jugaba de extremo Los otros zurdos Eran Forti Y Usner Ah Cierto Usner Que es el que hace el golazo ese Con Bahrain De tirolí Ahí está Uy Qué loca esa historia Y entonces vos eras Alternabas con Juaco ahí Sí, sí Mirá Este Y vos Chino Jugaste Ayúdame 17 Yo Yo alterné con Con un jugador de Julio Con Eze Flores En En 2017 En Georgia Vos sos de la cama Bueno, vos sos el que hace el último gol ¿Puede ser en el Panamericano de Santiago? ¿O me equivoco? Claro Ahí está El gol de la victoria contra Brasil en Chile En Santiago Claro En el suplementario Eso Qué final hermosa Mirá vos pasaron cinco años Negro Claro, en el medio hubo una pandemia En el medio de un lío bárbaro Pero Pasaron cinco años de ese Panamericano hermoso Ganaron con Cocho Sí Ese partido Creo que Inolvidable Pero Ya me pasó un poco de tiempo Te parece otra vida Pero no Al final no es No es hace tanto tiempo Pero parece que hubiera sido Otra vida que viviste Sí, no solo para mí Ya Para mis compañeros Bah Más que compañeros Amigos Evolucionó La vida Jambolística De otra manera Claro En ese equipo estaba Pedro Martínez Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Santiago Santilloa Por ejemplo El gordo Claro Y Más si nos podemos enumerar Claro Podemos hablar todo el día Claramente Claramente Bueno esa es la camada Que después repiten Palmira Siendo Junior Con el flaquito López Sí Ahí no estuviste Está medio entrecortada La conexión Pero Los chicos volvieron a Volvieron a Con Capurro Con Colombia Exactamente Está medio frizado El contacto con Aracaki Bueno Pauloni Entonces La expectativa ahora De dar un salto Porque a ver El balonmano eslovaco Puede ser importante A nivel de selecciones Está en un segundo o tercer orden europeo Pero ya lo que es Liga contra Liga Italia es un paso Superador ¿No? De Eslovaquia Sí, sí Y sobre todo Por el club Porque en Eslovaquia Peleamos Por no descender Y acá El objetivo Es salir campeón De prácticamente todo Claro Y encima jugamos CHF Cup Porque clasifican cuatro Así que también Tenemos competencia europea Sí, sí Es otra cosa Obviamente Está buenísimo Está buenísimo Y a Donoso Le dijiste Gracias por todo Chao ¿Se quedó allá, Víctor? No, se fue Está en España ahora Primero nacional Ah, él se fue para España Perfecto Sí, sí Bueno ¿Algo que vayas a extrañar De Eslovaquia? No sé No me digas La Eslovaca Es otra cosa Eso me lo contás después Pero ¿Qué es lo que puede vivir ahí? La tranquilidad Acá Sí Acá me gustó también Pero son aceleradísimos Muchos gritos Sí, sí El sur de Italia Me habían dicho Que era un poco Migo así Pero una vez que te acostumbrás No pasa nada Exactamente ¿Dónde están geográficamente? ¿Dónde está Conversano? En Puglia Es a media hora Al sur de Bari Ah, mirá Ok Y es una zona muy jambolística ¿No? Porque está Conversano Fasano Nochi Todos Equipos que Bueno Ahora Nochi No está en la liga Pero Una zona muy jambolística Que están a media hora Uno de otro Sí Fasano jugó la final Año pasado Y es a media hora de acá Perfecto Perfecto Ahora jugaron amistosos Con Fasano ¿No? Sí El viernes Bueno Lo lindo es que también Hay mucha banda De argentinos allá ¿No? Y haciendo un ratito De carretera Un viajecito corto Tenés para interactuar Con un montón De compatriotas por allá Está lleno Sí En todos los equipos Prácticamente Hay uno o dos seguro No sé en cuántos No hay Pero pocos Me impactó esto De que extraña La tranquilidad de Eslovaquia ¿Cómo se llamaba La ciudad en la que estabas? Topolchani Un pueblito 20.000 Topolchani Claro No solamente estabas en Eslovaquia Sino en un pueblo de Eslovaquia Mirá que extrema la experiencia Y nada Sí, sí Mucho campo 20.000 habitantes 20.000 habitantes ¿Y a la cancha ¿Iban a verlos? ¿Iba gente a la tribuna? ¿Se ponía bueno? Sí Era como la actividad De la De la ciudad Cuando pasa que como No nos iba bien Tampoco es que Iban tantos Claro, claro Es lo que vamos a hacer Vamos al cine mejor ¿No? Carlos, vamos al cine Carlos Pero Pero era como El evento La cuestión deportiva Era ir a verlos a ustedes Eso y hockey Hockey en realidad un poco más Hockey sobre hielo ¿No? Hockey sobre hielo Sí, porque como estaban Peleando por el ascenso O sea Se llevaron a la gente Pero Hockey sobre hielo Y ya me pude imaginar El frío que hacía En ese lugar, hermano ¿Dónde? ¿Cerca de dónde estabas? Situame Poneme en el mapa ¿Dónde estabas? Y de Bratislava La capital A dos horas ¿Cerca de qué fronteras? ¿Cerca de qué fronteras estabas? Porque hay todo cerca De una frontera Al sur Con Hungría Era lo que más cerca tenía Claro Bien jambolera la región ¿No? Bien jambolera Sí Qué experiencia hermosa ¿No? ¿Quién te hubiera dicho Hace unos años Eslovaquia Qué loco No Sí Pero tenía ganas de irme Y lo primero que apareció Me tiré de cabeza Creo que si aparecía El equipo de Afganistán Que de mitad de tabla Vamos Arranquemos Sí Sí Vamos Víctor Vamos Bueno Queridos Aracaki ¿Qué sueño tiene usted? ¿Qué expectativa? ¿Qué objetivo deportivo? ¿Con qué base en tu cabeza? A Italia Y El objetivo deportivo El ya vengo Juan Ganar tú Ganar tú Claro No No Poder 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 acomodarme Bien En el equipo Yo Lo que uno Lo que espero Que tenga buen wifi El viernes te vas Ok Sí Estoy con El viernes de hoy Y Y Nada Poder Acomodarme bien Y Y rendir Básicamente Perfecto ¿Al brother Te lo llevas en algún momento O lo dejas acá en el vilo? Anda bien el brother Anda 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 un poco más sólido No Lo dejo Lo dejas por ahora Hay que cuidar la casa Alguien tiene que cuidar el boliche Muy bien Chicos Un fuerte abrazo Lo vamos a estar siguiendo con Julio Como siempre A darle con todo Y a Y a seguir creciendo Juan Martín Un fuertísimo abrazo De lo mejor De lo mejor Un abrazo grande Gracias Saludos Gracias Un gran abrazo Se nos van para Conversano Juan Pauloni Y Martín Arakaki En este caso Reemplazar al Chichiro Y a su otro compañero italiano Que hacía en la banda derecha Estaba viendo acá Estopol Chani A tres horas de Budapest Dos horas y media De Viena Tres horas y media De Praga Y tres horas y media De Cracovia Que locura Que hermoso Que hermoso De ganas de alquilar un autito Y arrancar el cantor Y ir por la vida Sin rumbo fijo Y a donde te lleve la marea Bueno Metemos Liga Caballeros ¿Te parece? Como para ir Anclando un poco Informativamente Mientras esperamos A nuestra próxima dupla De entrevistados Todo tuyo Ya lo vi ahí Ya lo somo Se da lo de visitante Derrotó 32-17 Tierno Costa Quilmes 26 Vicente López 25 San Fernando de visitante Derrotó 32-31 A Vélez Dorrego 36 Colegio World 31 En el televisado El jueves Ballester 35 Polvorinas 27 Perro derrotó A Juventud Unida 38-18 Y River Derrotó a Lomas 29-26 Ahí vemos En la placa Un partido Que no tiene El resultado Volvemos para acá Por favor Volvemos para resultados A ver Hubo incidentes En el partido De Luján Con Argentino Junior Los jueces Correa y Converse Vieron Amenazada Su integridad física Y bueno Suspendieron el partido Por esta razón Lamentable La situación Habrá que ver Que es el tribunal De penas Acá aparentemente Una situación Con el Tano Platy Que estaba Viendo Estaba como público Digamos Viendo el partido De Luján Y de Argentina Juniors Y esto hizo que Los árbitros Internacionales Se sintieran amenazados Siguieron por suspendidos El partido Lamentable Absolutamente lamentable Bueno Ya está el tema De los resultados Pasamos a La próxima fecha Así es Sedalo Recibe a River Lomas Juega con Ferro Juventud Unida Ballester Polvorines Dorrego Visita Colegio War Argentino Junior Vélez San Fernando Filmes Y Vicente López Mariano Acosta Muy bien Muy bien Nos vamos a A encontrar Con este Querido amigo Que es increíble El pacto con el diablo Que tiene este pibe El pacto con el diablo Que no puede ser Porque yo lo veo así Digo Ah sí Es el que jugaba En el Senar En los 90 Justamente contra Luján En un argentino Luján Que también Se ponía medio picante Y mirá lo que es A los 50 Hidra ya ¿Cómo estás querido? Hola Hola Julio Buenos días 51 51 años Mirá cómo está Es increíble ¿Cuál es el secreto Señor Manicovich? Entrenar todos los días De la semana Y bueno Y tener ganas De hacerlo Claro Impresionante Y más como está El campo Es una locura Sí Liga Liga plata La verdad Que es una categoría Que está muy fuerte Muy competitiva Y creo que la diferencia En físico Con oro Es cero Solo en oro Hay mejores jugadores Con calidad técnica Pero En cuanto a lo que es El roce físico Está mano a mano Claro Claro Bueno Vamos a hacer Prolijo con esto La Hidra está jugando En Racing Es dirigido por el señor Cantore Creo que es la primera vez Que hacemos una entrevista Con un jugador tuyo Así en vivo Julio No creo A Daniel A Daniel Lo sacamos alguna vez Ah sí Sí Por algún ascenso Y bueno Pero ahora El tema es otro Claro Claro El tema es que Vos sabés que la nota La nota es hablar de Este vínculo padre-hijo Que se ha trasladado A la cancha Es hermosa esta historia Pasaba con los Lombardi Vos te acordás Que Pancho Lo esperó a Panchito Cuando creció Jugaban juntos Bueno Está pasando con los Marinkovic El problema es que El hijo Está policiando ahora No nos podemos despertar Estamos mandando a la fuerza pública A ver si lo podemos Hasta los bomberos Le mandamos a la casa Y no responde Se quedó palmar En defensa de él En defensa de él Ayer después del partido Fuimos a comer un asado Con Silvio Telio Y a la casa de él Y bueno Terminamos bastante tarde Yo como estoy bien Como me levanto temprano Pero el nene La verdad después Lo que jugó ayer Se merece que descanse Terminó fisura ¿No? Vos ya a las 6 y media Estabas viendo Si llegaba al diario ¿No? Tal cual Tal cual Haciendo el mate ¿No? El primer mate de la mañana Idra Querido ¿Qué edad tiene tu hijo? Paco tiene 21 Es su último año De Junior La verdad que fue inesperado Él estaba en Argentino Junior Jugando Había empezado en Racing A la edad de menores Y cadetes En cadetes Se fue para Argentino Junior Por una cuestión de cercanía A mí se me complicaba mucho Viviendo en zona norte Llevarlo hasta Racing Bueno Por un progreso personal Y todo Fue Argentino Donde la verdad que mejoró bastante Siempre lo cuidaron mucho La verdad que solo palabra De agradecimiento Con el club Con Argentino Junior Que Nada Lo hizo un jugador Mucho más completo Y bueno Este año La verdad que fue una cuestión De tiempos Y de no poder dedicarle Tanto al handball Entre el estudio Y el trabajo Quiso como tomarse un año Más relajado Y estuvo a punto en marzo De venir a Racing Después decidió quedarse en Argentino Jugó 4 o 5 partidos No pudo más Y bueno Ahora a mitad de año Arrancó a jugar con nosotros En Juniors Y en Liga Plata Mirá vos ¿De qué juega Facu? Facu juega de Central Es armador central Es un La verdad que tiene mucho Todavía por crecer Va a ser un gran jugador Tiene mucha cabeza Para jugar Es muy inteligente Todo lo contrario a mí Que es un burro de carga Que iba para adelante Tiraba palazos Pero iba para adelante Estoy fe que iba para adelante Va, va Va para adelante Infinitamente Va para adelante Es muy asistidor Ordena muy bien el juego Somos Nada que ver Jugando uno con el otro Pero bueno Yo estoy orgulloso Pero vos fijate Que loco Te saca en cruce Tu hijo ahora No solamente Compartís cancha Papi vení ¿No? Te muestra Así la pelotita Te saca en cruce Sí Y aparte Bueno En los entrenamientos Ya marcarlo No es el nene Que está bancadete Que lo paraba Con una mano Sino que te pasa por arriba Claro Pero bueno Qué sé yo Son cosas que van sucediendo Y es lindo La verdad que es lindo Estoy Hidra Escuchame una cosa Si hay un tipo Bancador En defensa de sus compañeros Yo compartí equipo Hace mil años En la prehistoria Compartí equipo en Argentina Cuando ves que lo Embocan al nene ¿Cómo usted las banca Para comértelo crudo Al defensor? No Qué sé yo Aparte del juego Yo siempre tuve esa característica De que con todos mis compañeros Para mí son todos Como hermanos Digamos O familiares Que donde tocan a uno Para mí es como Nada No hago diferencia Entre si es mi hijo O si es un compañero O sea Estamos todos Con la misma camiseta Y bueno Trato de Digamos De 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 Pero bueno Al menos En defensa Cuando se necesita Puedo dar una mano Total Pero digamos El concepto es Ver de afuera Cuando juega tu hijo Es toda una historia De sentir que le están dando Que lo están tocando Por ahí alguien que lo va Lo va a buscar ¿No? Como para ir a medirse Pero si encima lo ves al lado ¿No? Es como que debe ser Más fuerte todavía Si Te duele O sea También te duele Cuando der Una pelota O cuando pierde una pelota O sea Te duele más Te duele más Porque querés que le vaya bien Querés que haga todo bien Querés que sea feliz Y bueno Es un deporte El otro día Con defensa y justicia Jugó un partidazo Robó la última pelota Coelho Se fue de contra Con el partido Un gol abajo Y erró la contra Faltando 15 segundos Mirá Y estuvimos los dos Toda la semana amargado Porque si metías a pelota Empatábamos el partido Claro Y eso dura ¿No? Robaste la pelota Se la robaste a Coelho Claro Te fuiste de contra Y bueno Te quedaste sin nafta Faltando 15 segundos Habías jugado Todo el partido Entonces Esas cosas te duelen muchísimo Pero bueno Lo van jogueando Y lo van marcando Y lo van haciendo Mejor jugador Ahí te das cuenta Que todavía estás a full Porque te duras Toda la semana La amargura Ah Y lo importante Es que te duele Claro Claro Si no te da lo mismo Y a ver Recién Daniel decía ¿No? Son jugadores diferentes Características Pero Facundo Lo que heredó de Daniel Es la pasión por defender Defienden diferente ¿No? Las características físicas Son diferentes Pero tienen la misma pasión Que Daniel por defender Sienten la marca ¿No? Que eso es lo Lo que no Lo que no se hereda O te sale O no te sale En la ADN Sí Para mí este es un deporte Que se gana más en defensa Que en ataque O sea Podés tener un buen ataque Pero si no defendés No vas a ganar nunca Y bueno Creo que por suerte Lo que estamos viendo En esta segunda parte Con el equipo Es que estamos defendiendo Mucho mejor De lo que le hicimos En la primera parte Y la verdad Que nos pone contentos Claro Claro Sí Vos decías que está difícil La categoría es bravísima ¿No? O sea La liga plata Para picar Para dar otro salto más Está difícil ¿No? Mirá Te soy sincero Hay partidos Que por ahí no juegan No entro ni Yo hablé con Julio Al principio Y dije Julio yo estoy para sumar Si hay 10 partidos Que abro al banco Y no entro ni un minuto Conmigo está todo bien No hay problema Yo cuando se haga falta Entro Esos partidos Que me toca entrar El lunes no puedo levantar La cama O sea El dolor de espalda Que tengo De hombro O sea Los que no juego El lunes estoy nuevo Y los partidos que juego Medio hora marcando Marcando nada más Si es un jugador en ataque Al otro día no me puedo levantar De los dolores Te entiendo Hidra Te entiendo Me pasa eso En tercera No me quiero imaginar Lo que va a ser La liga plata No es durísima Totalmente Sí Pero digo Julio A nivel handball Es como que Ocelo resultó muy fácil Muy rápido Ir creciendo Tercera Segunda Es como que acá encontraron Un filtro más grosso ahora Mirá El año pasado Teníamos un equipo Mucho más completo Para Que la verdad Que este equipo El año pasado Podría haber ascendido Se perdieron Cuatro partidos Por un gol De manera Rara Injusta O por ahí Partidos muy peleados Que si ganábamos Esos cuatro partidos Que perdimos por un gol Hubiéramos quedado Creo que segundo Tercero Después bueno Por unas cuestiones Digamos De gente que Vivía cerca De otros clubes Que vivían Florencio Varela A cinco cuadras De defensa y justicia Se nos terminó Yendo un buen Armador a defensa Otro chico Que estaba cerca De Banfield Se terminó yendo a Banfield Tomás Bernachea Que se fue también Y bueno Nos quedó un equipo Como más diezmado Y ahora nos estamos Como rearmando Con chicos de inferiores Con Facu O sea Estamos como rehaciendo Así todos Si vos te fijas Los resultados Que tuvimos En la primera ronda Urling a que va primero Empatamos Defensa Y Mitre Y Estudiantes Estudiantes Muy parejo Muy parejo Podés quedar Entre los cinco De abajo Como podés Quedar entre los cinco De arriba Nada Por nada Bien Bien Y era querido Al mismo tiempo Para despuntar el vicio Compartimos La pasión De los domingos A la mañana No te van a perdonar Los amigos de Yontal Si no mandás Una palabra Un abrazo Un concepto Para la gente de Yontal Bueno Si también Es cierto Que los domingos A la mañana Nos juntamos Los viejos A despuntar el vicio Y ahí si Me permite Jugar un ratito En ataque A tu lado Y un gran saludo A todo el equipo De Yontal Que este año Me van a tener de vuelta En esta segunda mitad Si Dios quiere Algunos partidos Para ir a Ahí a Despuntar el vicio Con vos Y con todos Con todos esos viejos Se pone lindo Las mañanas Los domingos Bajo la autopista En la Liga Baires Donde está jugando Gente hermosa Estás jugando Con el Chiche Mirá si le habrás pegado Al Chiche Benincki En las épocas De Argentinos River Con el Chiche Y bueno Con el Pruso Viver Y con varios más Con Ramín Hay mucha gente De la vieja guardia Ah eso no lo sabía Julio Estás jugando Andrés Ramín No en nuestro equipo Pero Te acordás lo que era Ramín Qué jugador Yo con 16 años Estaba ya en la selección mayor Con 17 Una bestia Una bestia Escuchame Y dame un par de tips Vos me decías Entrenar todos los días Pero dame tips De alimentación Qué más hacés Para poder ser tan competitivo A los 51 Yo me cuido bastante Con lo que es la alimentación Con nutricionista Deportólogo Estoy Todos los días O sea Cinco veces por semana Vivo al gimnasio Y después Otras cosas que me gustan Como no sé Jugar al padel Por ejemplo Entrenar El campo la verdad Que entreno poco Por eso que te digo Los dolores Julio lo sabe Que voy Pero trato de lo poco Que me queda de espalda Destinárselo a los partidos Los domingos Por si hace falta Claro Y todos los días Siempre estoy haciendo algo Salgo Ando mucho en bicicleta Ajá Mirá En general Como harinas No O sea No No me privo de nada Siempre una vez por semana Algún permitido Obviamente no Al día de los partidos Por ejemplo Ayer después del partido Fuimos a comer asado Y Tomamos cerveza Y o sea Esas cosas Tampoco me castigo demasiado Claro Pero si en la semana Me cuido Comiendo pollo Carne, pescado Con ensalada Con vegetales Y Y bueno Los desayunos de tostada Con queso Queso light O cosas Viste Que sean bajas en calorías Y medirme siempre Cada tres meses Ponele todo lo que es el estudio No me sale la palabra Antropométrico Claro Donde te mide La cantidad De La masa muscular La masa ósea La masa Adiposa Y siempre obsesivo con eso De que no aumente No sé Ni medio punto De grasa O que no baje Medio punto de músculo Viste Total Total Ahora ¿Y qué es una Si No hay otra manera De poder estar en Al menos tratar De hacer algo decente En Liga Plata Viste El que es un extraterrestre Es el chino Petrini Porque ese también Es contemporáneo nuestro Tiene 51 años Y está jugando En Liga de Honor Con responsabilidad En defensa Y también en ataques Es loco lo del chino Ya es algo Fuera de lo común No Y el año pasado Jugamos contra él Y la verdad que lo felicité Porque está impecable Y él tiene el hijo También que estaba jugando No sé ahora por dónde andará Estaba jugando En la Municipalidad de San Miguel Después no sé Después le perdí el rastro Pero también 71 creo el chino 70 como yo Pero bueno Es lindo encontrarse La otra vez me encontré Con Martín Vizcovich Que estaba como técnico De Urlingham Con La Garza Con Gabriel O sea Ya pasó esa época Del combate Hoy queda lindo Recuerdo con Pucho mismo Claro Hoy queda todo ese recuerdo lindo De esa época De los 90 Que bueno A mí me marcó mucho Totalmente Qué batallas Realmente extraordinarias Y fuiste un emblema De ese Argentino Junior también Sí Es un equipo muy lindo Lo que digo siempre No era solo un equipo Sino que era un equipo de amigos Hoy en día Con todos esos chicos Seguimos en contacto Y seguimos siempre amigos Y bueno Lamentablemente Nos tocó en esa época Cruzarnos con un equipo Que era de selección Claro Pero si no hubiéramos Podido ganar mucho más De lo poco que ganamos Pero bueno Lo importante fue Siempre estar ahí Entre los tres de arriba ¿Por qué Idra? ¿De dónde salió este apodo? Que yo te lo he dicho Un millón de veces Y nunca supe de dónde viene Cuando fui a Argentino Junior Que tenía 14, 15 años Jugábamos Los domingos jugábamos fútbol Y a veces bueno Me mandaban al arco a tajar Y con mis movimientos torpes Era digamos muy lento Y me decían Me parecía una Idra Como en los movimientos Un paramecio Una Idra Y quedó para siempre Esos apodos que vienen de la nada Y quedan marcados a fuego Salió del fútbol 6 Que jugábamos en la cancha de Jambola Y en el playón de Argentino Los domingos Hay apodos que son peyorativos A mí todavía hay gente Que me dice Matu Porque de chiquito Me decían Matu por Matusik Yo jugaba tan mal a la pelota Ustedes que son hinchas de Racing O vos que son hinchas de Racing Matusik el delantero El delantero que jugaba en Boca Que jugaba en Racing Y yo era tan malo Jugando al fútbol Que me decían Matusik Y a partir de ahí Me quedó para siempre Matu Hay pibe que todavía El chiche vení Que todavía me dice Matu Viene de ese apodo De pibe Acá cuando hacemos notas Perdón Con el Ronia Él arranca Matu Incluso Daddy Gallardo O Daddy también Para ellos soy Matu Pero era para bardearme Por lo malo que era Jugando a la pelota Así que estamos en la misma Sí Viene de ahí El playón de Argentino Y de ese apodo A mí la verdad no me molesta Y bueno Mucha gente me pregunta el por qué Totalmente Bueno querido Brillás blanco y celeste Como dice la canción Vos y tu pibe Una historia realmente hermosa Cuando se despierte Mandar un abrazo a Facu Y ya lo tendremos por acá En algún momento Le voy a dar Gracias como siempre Por la buena onda Y bueno Esperemos poder cumplir el sueño De llevar a Racing a Liga Oro Ahí va Ahí va Muy bien Un gran abrazo Hidra querido Abrazo para ustedes Gracias Chau chau Ahí estaba Daniel Malinkovic Entonces uno de los jugadores De Racing Que la sigue remando La sigue peleando ¿Cómo está Julito ahí? ¿Cómo viene el año? ¿Está bravo no? ¿El tema? Sí Mitad de tabla Tratando de salir a flote Para pelear hasta arriba Perfecto Metemos ahora la tanda Nos tenemos que ir en un rato A hablar de la Liga de Oro Caballeros Tenemos a los pibes de Dorrego Que vienen a contar Cómo le fue con Con Colegio World Y le dimos un enfoque diferente Al tema de Dorrego Vamos a hablar con chicos Que vienen del ascenso Que vienen de jugar En equipos de la ascenso En el Larre O en Muñiz Y que hoy están Con mucho protagonismo En la Liga de Oro Vamos a ver cómo se da Ese paso evolutivo Vamos a estar con Gastón González Nos vamos a tomar un rato Importante con Gasti Para hablar De Balomano Internacional De Balomano Femenino Internacional De Corea Campeón del Mundo De España Campeón en las dos categorías De rama masculina De Egipto Campeón Del Mundo También a nivel masculino Tendencias que hay hoy por hoy En el Balomano Internacional Y vamos a tener al Doc Marino Para ser parte médico Para ver qué pasa Con la Zurdita Con la Colo Marilacabo Cómo fue la operación De Mourinho Cómo sigue la recuperación De Lang Vamos a hacer un poquito De anclaje Desde el punto de vista Médico Julio Sí Genial Bueno Hay un montón de cosas Para hablar Y bueno Nos esperamos A la segunda hora Metemos tan Devolvemos Dale 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 El handball argentino ya tiene quien lo vista High Runner Indumentaria oficial del handball argentino High Runner te ofrece la camiseta de las selecciones nacionales En www.highrunner.com.ar Y te lleva todos sus productos a cualquier punto del país Vestir High Runner Te vas a ver muy bien Te vas a ver muy bien Regalate una pelota select para tu equipo Regalate una pelota select para tu equipo Si, ahora vos podes entrenar con los mejores balones daneses Homologados por la EHF En 3 modelos Select Mundo, Solera y Match Soft Global Sports Provee balones de calidad a federaciones, clubes y jugadores Contacto a Global4Sports en Instagram y Twitter También en el 1150146651 Global Sports Cuidemos los pases, por favor, cuidemos los pases Que perder la pelota no te vuelva loco Llegó PegaGrip El pega desarrollado en Argentina de calidad internacional Juga más fluido y con mayor precisión usando PegaGrip Al finalizar, Usaki Tapega El removedor de cera de PegaGrip Encontranos en www.pegagrip.com PegaGrip Probalo Cima Indumentaria deportiva de nivel internacional a precios nacionales En sus dos direcciones Cima 1 Rodríguez Peña 1209 San Miguel Cima 2 Sarmiento 1374 A una cuadra de la plaza San Miguel Encontranos en Instagram Arroba Cima punto indumentaria Dígalo de Lorenzi, la gente lo está esperando Claro que sí, bravo Queridos amigos, hay handball en Tandil Una nueva edición de la Copa Tandil se acerca Un torneo sencillamente espectacular Tiene de todo Deporte y aventura en el mismo evento Así es, sumate otro año más con Copa Tandil Un torneo que ya es referencia Porque el crecimiento es inevitable ¿Ya leíste 25 años de handball argentino? 480 páginas que recorren el cuarto de siglo Con los mayores logros de nuestro handball Con cientos de testimonios, fotos e historias inéditas Conseguí 25 años de handball argentino en Mercado Libre Con envíos a todo el país y 6 cuotas sin interés También en los puntos de venta detallados en handballdeprimera.com Comprá 25 años de handball argentino Compralo, lo vas a devorar La voz del blues y el jazz es la voz de Nina Conocela www.myspace.com Barra Nina Portela Presenta este bloque Familia Jules Siempre apoyando al handball Continuamos, continuamos con el 5-5-6 de Jules Handball de primera Vamos hasta las 12 hoy en este programa de horario especial De 10 a 12 Y estaremos relevando en esta segunda hora Bueno, un poquito de todo, ¿no? Nos queda particularmente lo que tiene que ver con la Liga Oro Tenemos para hablar de handball internacional Tenemos que hablar de gladiadores Tenemos que hablar de garras ¿Qué tenés en carpeta, Julito, mientras esperamos que lleguen los próximos entrevistados? Podemos ir viendo... Sí, diga No, podemos ir viendo cómo terminó las posiciones del europeo Dale, vamos a pochar eso Sí, a ver, ahí estamos España en la final derrotó 32-29 No, eso en semifinales, perdón Sí 32-29 a Alemania Suecia 33, Hungría 30 En la final España venció 34-32 a Suecia A ver, en la zona había arrancado España derrotando 41-33 a Francia Luego a Islas Faroes que ya se metió en la elite del estambol europeo, ¿no? 35-25 A Suecia 40-33 En la main round 37-30 a Noruega Y 29-28 a Dinamarca Paralelamente se jugó el europeo B Salió campeón República Checa Que derrotó por 1-25-24 a Israel Tercero Grecia Cuarto Lituania Qué locura lo de España En un rato vamos a estar con Gasti González Y el lunes que viene tenemos a Jordi Rivera Para que nos explique cómo se hace Porque ya esto no es casualidad, no es azaroso Lo hablábamos con Alberto Suárez un par de semanas atrás La cantidad de podios, de medallas, llega siempre Y fundamentalmente la capacidad de formar pibes Que después se insertan en los hispanos Pero como piña van, ¿no? Y realmente lo de España es un delirio Y sigue siendo el gran espejo en el que nos tenemos que reflejar Para poder seguir dando saltos de calidad Saltos de calidad como dieron estos dos pibes Que jugaban hasta no hace mucho tiempo Jugaban en el ascenso Y ahora están siendo protagonistas cada día más En la Liga Oro con Dorrego Uno viene de Larre El otro viene de Muñiz Vamos a charlar con ellos Porque de paso vamos a repasar lo que pasó el jueves En una nueva edición de la Copa Morón En este clásicaso entre Dorrego World War y Dorrego Y un Dorrego que viene de ser subcampeón En el último campeonato Y que lo desafía River en base a un goleo altísimo Hizo 36 con Argentinos No pudo ganar Terminó empatando También encajó 36 Y viene de hacerle 36 a Colegio World Es un equipo de muchísima intensidad, Julio Un Dorrego que si se mantiene regular Puede discutir el campeonato, me parece, ¿no? No, totalmente La verdad que sí Por más que la Liga está muy pareja A ver, se puede tener traspié En cualquier fecha Pero bueno, los equipos más regulares Son los que van a estar arriba Y bueno, Dorrego claramente es de esos Luego está, está representado acá por Martín Delfini Y por Tobía Ferreira Que seguramente van a recordar especialmente Este clásico con World Esta Copa Morón Que además fue televisada Martín, querido, ¿cómo estás? Bienvenido Hola Hernán Hola Julio ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Todo bien, todo tranquilo Bien, bueno Y del otro lado Tobía Ferreira Con su planilla loca del 100% Entró Tobías Y fue clave para cerrar el partido ¿Cómo andás, Zurdo? Buenas, ¿cómo andan? No sé si se me escucha bien Impecable Impecable Si vos sabés que el otro día entraste En un equipo en el que ahora Tenés ahí como gran figura Santiago Baroneto En tu puesto Juega un tipo de Juegos Olímpicos Mundiales ¿Entraste y metiste una planilla del 100%? Todavía no lo creo ni yo Así que Estamos acá cayendo todavía ¿Cómo pudo haber pasado esto? Bueno, vamos a hacer un poquito De ficha técnica Vamos a empezar por Delfini Delfini, vos de dónde venís ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo es un poquito tu historia? Yo tengo 20 años Y vengo de Muñiz De este año Bueno, con lo que pasó Una situación media complicada Del club Muñiz Me tuve que cambiar de club Y nada, bueno Como el Colo se había ido A Dorrego Y nada, yo dije Bueno, la verdad Me pareció una buena oportunidad Y además Desde el punto de vista logístico Era bastante viable Que me vaya Porque me encuentro Con el Colo en un punto medio Puedo ir a entrenar Otro club me queda mucho más lejos Para ir Para el que no lo tiene claro El Colo Iglesias Que es el entrenador De la Liga Oro de Dorrego Que por supuesto Está tan referenciado como Muñiz Claro, claro, exacto Y ahí lo tuviste ¿En qué categoría? Lo tuve Todo el tiempo en Muñiz Lo tuve de cadete Juveniles Junior Y mayores O sea, todas las cadetes que jugué ¿Ya habías llegado a jugar en el ascenso Para Muñiz en categoría mayor? Sí, sí Yo descendí A lo que hoy es La primera La primera Y volví a ascender A Liga de Honor Plata El año pasado Vos el año pasado Estabas jugando en Liga Plata A los 19 No, no, no El año pasado Estabas jugando en la primera Y ascendimos Para jugar este año En plata Mirá O sea que vos pasaste De Primera División 2021 A Liga Oro 2022 ¿No? Sí, sí Ahora te voy a preguntar Por ese salto Pero vamos a la ficha De Tobías Que Tobías Vos venís del ARRE ¿No? Sí, sí De Chaleja el ARRE Sí ¿Y ahí como ¿Desde cuándo hasta cuándo Hiciste el ARRE? Yo me pasé a ARREO En Juegos El segundo año 2018 Ah, ya Más largo Nada, me pasé Sí, sí Entré al club Porque Nada También buscaba hacer Un salto de calidad En lo que es El handball Porque En el club Donde yo estaba En el ARRE No Por ahí Sentía que podía aspirar A un nivel mayor Entonces Nada El ARRE me queda Muy cerca De donde vivo Claro Así que Fue el club Al que decidí ¿Vos pasás en juveniles Entonces? Juvenil Segundo año Sí Yo soy 2000 Y tengo 21 Mirá vos Qué gente joven Cantores Humala Dado de los dos No nos da a nosotros Tremendo Una obscenidad De juventud Escúchame ¿Y no habías llegado Jugar en el equipo mayor En el ARRE? Justo el último año Jugué la última fecha Contra Muñiz Justamente Mirá Cerramos el torneo ahí En la cancha de Muñiz Recuerdo ¿Taba Delfini ahí? ¿Taba jugando? Pero nosotros teníamos Lo que era No No, no Porque nosotros teníamos Lo que era la tercera Nomás Ah Nos jugábamos Contra Contra un equipo mayor Era solo tercera Pero igual estuvo picante Igual Igual sí En esos partidos Son ásperos En esos partidos Del ascenso Son bravísimos Son muy físicos Como lo fue el jueves Encima terminaste Medio enroscado Delfini vos En el cierre ahí ¿No? Sí Bueno A ver Lo que pasó fue que Yo tiro una rosca Faltando No sé Un minuto Y bueno Nada Se picó un poco Se picó Yo creo que igual O sea Fue más que nada O sea A ver Yo entiendo Los jugadores Entiendo todo Pero La verdad que no entendí mucho Lo del cuerpo técnico De Bor O sea Venir a hablar ¿Viste? O sea Lo que pasó No me gustó ¿Pero tiraste Tiraste un chiche Por ahí como Medio zarpado O es como que Ni lo pensaste Yo ni lo pensé Porque también lo tiré Cuando el partido empatado No me lo cobraron Porque pisé O sea Yo sinceramente Juego así Es mi manera de jugar Siempre jugué así De muñí Hasta acá Claro Bueno Pero esta cosa Siempre termina Cuando hay diferencia Y cuando ya tirás la última Si tirás un flag en la última Como que Acá se entiende así Acá se vive así ¿No? En España En España nadie te va a decir nada Porque tengo una roja Tengo un flag Acá como que Viste ¿Qué es lo tirás? ¿No? La palabra que decimos En la cancha Pero no se puede decir acá Claro Bueno, bueno Nada Pero muy físico igual ¿No? Se juega muy físico Eso está claro Sí, durísimo Durísimo La defensa que planteamos nosotros Lo que plantean ellos Es durísimo Es una batalla Son 60 minutos Que te matás Totalmente Totalmente Bueno, vos Eso no lo padecés tanto Tobi ¿No? Allá en la punta Estás como más Más a resguardo A mí ni me tocan Por suerte Claro Y si te tocan es roja Claro El extremo no lo pueden tocar ¿No? Me tocan sí O roja o penal Y beneficio para nosotros Totalmente Bueno Pero es un equipo En el que cuesta Hacerse un lugarcito Porque además Está Pirone ahí Que hace 200 años Que Pirone está ahí En el extremo derecho Jugando con su rectificado Loco también Sí, sí Yo creo que los tres Estamos a un muy buen nivel Y cualquiera puede Puede entrar en la posición Y hacerlo bien Totalmente Totalmente Perdón ¿Y qué te suma Jugar con Con Santi Baroneto? Digamos Porque imagino Que será un espejo Donde mirarse Sí, sí La verdad Cuando me enteré Que venía para el club Me puse muy contento Porque Nada Yo no tenía Una figura Así zurda Arriba mío Más grande que yo Con más experiencia Donde yo poder Aprender nuevas cosas ¿No? Tanto técnico Como cabeza O lo que sea Sí, sí Suma por todos lados Qué locos Todo lo que vivió Todo lo que vivió Santi Que ya De por sí Es un emblema Antes de irse a Europa Era un emblema Del club Y además Chabón que jugó Un juego olímpico Ya eso como que Te pone Te pone En otra escala En otra En otra dimensión Sí Martín Y vos ahí Aprovechando también El espacio que deja Franceschetti ¿No? Que se fue Se fue para Europa Y está haciendo La carrera También en Emilia Sí, sí La verdad que Dejó un espacio Que igual creo que Dentro de todo Estamos jugando bien Con el hermano Ech Cuando Haciendo la dupla Pero nada Creo que estamos También está Juan y Montoto Ahí abajo Bocha Son dos pibes Que son muy buenos Y que nada Ahora Dorrego Tienen muchas inferiores Totalmente Ese es otro caso Julio Dorrego Colegio World Y demás Son equipos Inagotables ¿No? Uy se fue tal Se fue cual Y siempre hay un pibe Más abajo Siempre aparece gente Y bueno La verdad que La zona oeste Está muy bien Representada ¿No? A ver como hay Polos Del sur ¿No? Toda la zona De Lanús Y todo eso La zona oeste También se destaca Impresionante Ahí tenemos El agite del oeste Entonces con Colegio Y con Dorrego Que lo están haciendo Muy bien ¿Cuál es la clave Para tanto goleo? Porque no es que Están corriendo frenéticamente No son un equipo De sacar atolondradamente El contragol El medio rápido Pero están muy efectivos ¿No? Hay que hacer 36 goles Los dos partidos Es un numerazo Y yo creo que la clave Es defender y correr Y la defensa Que proponemos nosotros También genera Muchas pérdidas En los rivales Defendemos algo Que no se suele soler Que no se ve tanto acá O sea Defendemos Le damos mucha importancia A los impares Le damos mucha profundidad A veces No terminás sabiendo Que defendemos Si defendemos 6-0 4-2 Hay momentos Que parece un 5-1 Bueno Creo que Un poco es la tendencia Que marca hoy Los gladiadores ¿No? Ya desde Manolo En adelante Es difícil de encasillar La defensa de la selección Al por hoy Claro Tenés que estar todo el tiempo Concentrado Tenés que darte cuenta Que si uno cierra Vos tenés que salir A tomar afuera Si vos tenés que Dar una ayuda Todo el tiempo Acompañado con la pelota Es denso Defender así Claro Lo que marca Como vara Julio Pedrito Martínez ¿De qué marca Pedro? De avanzado De central defensiva ¿De qué marca? Te vuelve loco Además A ver En el Ademar León Pedro Que marcaba de segundo Tenía la función De ser el que decidía El cambio de sistema ¿No? Saliendo al impar Y transformándose En el 5-1 Y él manejaba eso ¿No? Es una Una cosa muy loca ¿No? Esa responsabilidad Que en una de esas Antes Eso Esa táctica Defensiva No existía ¿No? Total Un demonio Pedrito ¿No? Vas manejando la pelota Así Lo ves Y no sabés Por dónde pasarla Boche Sí La verdad que Es un animal La verdad que Cuando Sobre todo Cuando somos uno menos Y él Toma la decisión La verdad que Es muy difícil Marcarlo Creo que igual Eso lo resolvimos Bastante bien Llegamos una 4-1 Sacándole lanzamiento Exterior un poquito Y bueno Se pudo resolver Robamos varias pelotas ¿Qué dices? Sí, dices Julio Es una pregunta Que me sorprendió El otro día Ver a Lautaro Fernández Que fue una de las Estrellas del partido ¿No? Y a ver Cuando se había anunciado Que se iba A España No sé si tiene un tema Que está tramitando La visa Y se está Atrasando esto Pero Lautaro Al final Se va Se queda Tengo entendido Que se va Él O sea Él se va Está tramitando La visa Y está esperando Que le llegue Él puede seguir jugando Porque una vez Que le llegue la visa Aquí hace el transfer Por eso Por eso Puede seguir jugando Por supuesto Lo mismo está pasando Con Juan y Villarreal ¿No? Claro Está perfecto Bueno Seguramente el desafío Es mejorar Un poco No encajar Tantos goles ¿No? Porque también Ustedes están planteando Partidos de 36 goles Pero están metiendo Están sacando del medio Más de 30 veces Por partido Me parece Tobías Que por ahí pasa El ajuste Como para Realmente Plantearse ser competitivos Y pelear el campeonato A fondo ¿No? Sí Sí La verdad que Como dice Martín Es mucho Al menos nosotros Consideramos que Es mucho más importante Plantear una buena defensa Y jugar más A lo que es El contragolpe O sea Que eso es lo que No tenemos muchos Ataques posicionales Porque Juan es mucho más Al contragolpe Total ¿En qué está Ferreira? ¿Qué es? ¿Es una oficina? ¿Dónde estás metido En este momento? ¿Qué es de tu vida? Sí, sí, en el trabajo ¿De qué laburás Ferreira? Sí, en el trabajo Trabajo en una empresa De alimentos caseros No te escuché bien ¿De alimentos? De alimentos caseros Caseros Mirá, mirá Y no hay feriado ahí, ¿no? Acá No Olvidate El trabajo usado Por ahora no Bueno, agradecemos Que estés acá Porque por supuesto Te tomaste un ratito Para echarla con nosotros Lo tuyo más tranca Vos sí de feriado Delfini, ¿no? Sí, la mía es Mate y nada Aprovechá el día Bien ¿Haces algo más? ¿Estudias vos? Yo sí Estudio profesor de educación física Perfecto ¿Tobías? Sí, mi idea es Estoy estudiando programación también Pero es un poco más Personal No es que esté haciendo A la facultad O nada de eso Por conocimiento propio El ídolo de Delfini en el handball Más bien rupeado con Ludovic Con nuestro querido San Martín Bueno ¿El referente de Zurrito? Y yo mucho handball Así de afuera No miro La verdad Me dio mucho Cuando yo era chico Al menos Lo único de handball Que conocía No sé Llegué a conocer A Eric Bull Claro No sé que no es extremo Pero Nada De extremo, extremo Ídolo de Baroneto O sea, la única persona Que conozco Que es buena Es Baroneto Mirá que bueno Mirá que bueno Me gustó Me quedo con eso Bueno, queridos Felicitaciones Por la Copa Morón Por el Clásico Y a seguir creciendo Un gran abrazo Para los dos Nada, nada Dejó oído Muchas gracias Por la invitación Gracias Martín Delfini Tobía Ferreira Dos pibes Que llegaron del ascenso Julio Y que van creciendo En protagonismo En la Liga Oro Para un Dorrego Que está ahí Dorrego Que le avisa a River Que si River No está regular Bueno, de hecho Ya River dejó un punto En el camino En San Miguel En la primera fecha Le costó Fui a ver River Lomas El sábado en el Vilo Le costó también Una locura El nivelazo Del Gallego Vázquez Una locura Lo de Iván Dottori Son pibes Que siempre juegan bien Impresionante Pibes Lo de Gallego Es como tirarle un centro Pero las clavan El ángulo Gallego Es una locura Que lo sigue haciendo No, a ver Yo creo que una cosa Que se caracteriza Y caracterizan ahora Los torneos de Femmevales Que son muy parejos Y que cualquiera Le puede ganar a cualquiera Y lo que decíamos antes El que es un poquito Más regular Es el que Juega para salir campeón Por supuesto Por supuesto A esta hora Hay que decir Que es pronóstico reservado El torneo a clausura Porque River Es candidato Por supuesto Hay que ver Cómo termina consolidándose En el arco Ahora tenemos Arquero También proveniente De Word Lo tenés a la mayo Ahí en el arco Así es Se fue a River Y bueno Está un poquitito Digamos más Más armado Después de la ida De Giovanola Por más que El artero junior Lo había hecho muy bien En el campeonato Totalmente Así que habrá que ver Cómo se termina De consolidar River Hasta dónde puede Picardo Riego Qué pasa con San Fernando San Fernando ganó Agónicamente También este fin de semana Hay que ver Si Colegio World Y Ballester Hay que ver Cómo se da el torneo Recién arranca esta historia Pero ahora Vamos al capítulo internacional El placer de siempre De presentar A Gastón González Arias Nuestro querido Gasti Que volvió Después de la experiencia En el Mundial de Macedonia Y al que le vamos a pedir Que nos ayude a entender Por qué Piva que miden Un metro cincuenta Arriba de un banquito Como la coreana Termina ganándole a las europeas Y son por primera vez Campeonas del mundo En categoría juvenil ¿Por qué en este momento No hay ningún europeo Que gane categoría juvenil? Porque vos tenés Aquel título histórico También de Egipto En la rama masculina Y tenés a las coreanas En la femenina ¿Qué representa esto? ¿Por qué África y Asia? ¿Por qué nosotros no? Sería la otra pregunta Y después ¿Cómo es esta locura De que España gana todo? ¿Sí? Que España ahora es Campeón europeo Juvenil y junior Mientras jugó Las últimas cuatro finales En la absoluta ¿Qué es lo que hace Jordi? Que es realmente A prueba de balas Y que ni los nórdicos Ni los balcánicos Ni los franceses Pueden con España Bueno, mirá todo lo que tenemos Para hablar Yo creo que en tres horas Tres horas y media Resolvemos Gasti, ¿cómo estás? Hola Julio Hola Hernán Qué complicado ¿Qué hacemos, no? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? ¿Aseguro que era Este González? Claro, claro Claro Es muy amplio Y la verdad Es tan distinta Las dos situaciones De Corea y de España Que te vuelve loco Te saca de eje Claro Bueno, empecemos por Corea Nunca había ganado Un mundial juvenil Y se queda con el título Y realmente Ahí tenemos varias cosas Primero, el biotipo Segundo Juegan todas en casa Porque no, no tenés Son pibas que casi No tienen salida al mar No tienen inserción Internacional Y van y le ganan La final a Dinamarca Y le ganan A todos los europeos Que se le plantan adelante Explícame Corea, Gasti Bueno, a ver Corea Un equipo muy parejo Con un promedio De estatura De unos 60 62-3 Donde tienen Un volumen de juego Y una velocidad Para En los momentos Determinantes Que son increíbles ¿No? Mira Una anécdota rápido Vimos la semifinal Del mundial En donde Se entra en calor A los 40 minutos Antes de empezar El partido Y las coreanas Arrancaron una hora Antes En donde Todos sus movimientos Eran velocidad O sea, hay una Hay una clara Situación física Imponente ¿No? O sea, no, no Está fuera De nuestro De nuestro alcance Y digamos Saben a lo que juegan Y mueren con eso ¿No? Eso es un poco Lo que Lo que se puede ver Desde afuera ¿No? Es decir, bueno Tenemos esto Bueno, vamos con esto ¿Qué es esto? ¿Qué es a lo que juegan? Y es una velocidad De pase y recepción Impresionante Es un cambio De dirección Con una velocidad No tienen débil ¿Viste? Cuando vos a los A los menores A los cadetes Le decís Bueno, vamos a A la finca Al débil Esto es Es impresionante Las salidas Que tienen Para cualquiera De los dos sentidos Y los cambios De dirección Que tienen Y los cambios De sentido De pelota Que tienen No ves Una pérdida De pelota No sé Julio es el rey De las estadísticas No sé cuántas Pérdidas de pelota Han tenido En el mundial ¿No? Pero es impresionante Verlas Al ritmo Claro O sea Lo que hacen Lo hacen con un ritmo Que es muy difícil ¿Cómo se logra eso Gasti? Porque no es algo Que A ver Es innato Y vos decís Bueno, nací Para jugar al jamón ¿Cómo lográs Tener tanta precisión En velocidad? Y siempre decimos La cosa acrobática Son chicas que cambian De dirección En el aire ¿No? Vos vos cambian De dirección Con apoyo Pero cambian De dirección En el aire Son como películas De ciencia Viste las películas De artes marciales Que hacen cosas raras En el aire Bueno Acá lo que creo Que es Una apuesta ¿No? Me da la sensación Que desde categoría Formativa Desde muy chiquitos Es saber a qué jugar Y explotarlo ¿No? Me las imagino En un entrenamiento En la semana Pasando la pelota Constantemente A velocidad Como para Vamos a equivocarnos Pero a velocidad ¿No? Creo que esa es un poco La filosofía Para llegar a este nivel Si bien Es la primera vez Que salen campeón Del mundo Hace Dos mundiales pasados En junior Salieron terceras O sea Hay una Hay una filosofía Que ellos quieren imponer Que lo pueden hacer Por sus condiciones físicas Pero para mí Es un Bueno Tenemos esto Tenemos chicas De un metro Sesenta y dos Tres Bueno ¿Qué nos queda? La velocidad O sea Como Yo siempre le digo A mis cadetes Bueno Tenemos un equipo Que es más alto Que nosotros Lo tenemos que contraponer Con la velocidad ¿No? Acá lo mismo Esas son Más chiquititas Que todas en el mundo O por lo menos Las que eligen Para competir Porque también vimos En la junior Una pivot De un metro ochenta y pico Que la verdad No había que envidiarle Nada A las europeas Pero bueno Juegan con una filosofía clara En donde les está dando resultado ¿No? Pero está claro Que no es algo Que tenga que ver Con un seleccionador Que dice Vamos a hacer esto Evidentemente Todos los coreanos O todas las coreanas Están jugando a eso Desde minis ¿No? Porque si no No podés No es algo Que diga Bueno Ahora le dimos La selección A Gastón González Bueno Vamos a jugar a esto ¿No? Necesitás que Cantore Te lo haya entrenado Hacia el pibe En el world Desde los diez años Tal cual Tal cual Yo creo que Es una filosofía De juego Una apuesta Por lo menos En lo que es El handball femenino De la parte asiática Vos fíjate Que cuando la guerra Juega en contra de Japón El juego Era algo similar ¿No? Muy rápidas Muy bajitas Si bien estamos hablando De otro país Pero me da la sensación Que van por el mismo rumbo Donde bueno A ver Vos ves una defensa 3-2-1 Y te volvés loco Porque ahora Con esto del cambio Del arquero Y que Ese tipo de defensa A lo mejor No va a tener Su fin Es impresionante Como lo manejan Como lo trabajan Como O sea Los cambios de oposición Y las velocidades Para los desplazamientos Yo creo que es una apuesta Hernán Gasti Ahora Yo lo que quiero preguntarte Es lo siguiente Porque yo estoy viendo ¿Qué podemos sacar nosotros De esto? Yo estoy rasqueteando la olla Acá a ver si De todas estas nuevas tendencias Argentina se puede beneficiar América en general Se puede beneficiar ¿Los cambios reglamentarios De estas últimas etapas ¿Favorecen este tipo De balonmano? Bueno Se hace muchísimo más rápido Lo que Lo que genera a lo mejor Esta posibilidad De por ejemplo Tener jugadores Solo específicos Defensivos Que los europeos Lo usan mucho Que por lo general Te entra un grandote De dos metros A defender Y bueno Argentina Por lo menos En lo que planteó Martín En el mundial Lo supo aprovechar mucho Las cuestiones Reglamentarias Más que nada En el saque de centro Claro Después A ver Recordemos El Brasil de Jordi Que marcaba Una 3-2-1 Y cuando Sacaban los europeos A los arqueros Se acababa Esa 3-2-1 Bueno Este Corea Mostró Si bien es una categoría Formativa Donde no vi mucho Siete en ataque Este Corea Mostró que No hay Cambio Reglamentario Que le puede impedir Hacer esa defensa Me llamó mucho La atención Viendo la final Que Dinamarca No supo como Contrarrestar La defensa abierta Coreana Como que no le jugó Con siete No jugó tanto Con transformaciones Es como que un poco Se le escapó La tortuga A Dinamarca Mirá Nosotros Tuve la posibilidad De ver la semifinal Del mundo Junior Que jugó Hungría Y Suecia Y a mí Me llamó la atención Como Suecia En una 6-0 Le jugaba con siete O sea En una situación Donde no podía resolver El ataque Suecia El técnico Puso siete Y Y lo pudo Pudo continuar En partido Ahora Me da la sensación Que al ser jugadoras Más chicas Con Si bien La lateral izquierda Danesa Tenía una toma De decisión Impresionante Me da la sensación Que no es Hoy Una Una modalidad A utilizar Yo a veces La siento Como Un pierdo Técnicamente O en la táctica Me ganó En una 3-2-1 Y yo lo puedo resolver De otra manera Y creo que Se le escapó un poco El partido Pensando que con lo suyo Lo podía Resolver Con su propio libreto Y no adaptarse A lo que proponía Corea A ver Vuelvo al mismo tema De qué oportunidad Representa esto Para los países Periféricos Y fundamentalmente Los países Donde Competimos con tantos Deportes de conjunto Y yo vuelvo a esto Porque hay veces Que si no lo vemos Es como que Nos flagelamos A nosotros Pero nosotros Estamos compitiendo Con 5 deportes Y muchas veces Decís Me gustaría tener Todas pibas Como Sofie Bull Pero se van todas Para la pantera Las pibas como Sofie Bull O el Basque Pero las tipos Más grandotas Se van al gole Y por eso Es que tenemos Que lograr Que Sofie No se lo malogre Pero por ahí Nosotros estamos Enloquecidos Por tener 7 Sofie Bull Y en realidad Lo que tenemos que tener Es 7 Layus Digo No quiero hacer Nombres sobre esto Pero para que se entienda La tendencia Hacia donde va Val Valomano Internacional A ver Hernán Para mí lo primero Que nosotros tenemos Que intentar construir Es a qué queremos Claro Llegar ¿No? O sea No sé si se trata De bueno Ahora está de moda Corea Saquemos a la grandota O bueno No sé Las húngaras A mí me volvieron loca En el Mundial Junior Porque eran gigantes Y bueno Vayamos por ahí Y bueno Yo creo que con este Proyecto que se armó nuevo Vamos a poder encontrar En algún momento En base a una selección Nacional Un biotipo de jugadora Que nos lleve a Bueno Vamos por este lado Vamos por este camino Claro Con una bajada de línea Con esto que vos decís Bueno ¿A qué apuesta La selección adulta? Bueno El juego rápido Listo Tenemos que bajar Ese juego Como para que Julio En el club Trabaje eso ¿No? Y empezar a apostar ¿No? O sea Me parece que es eso Pero Sin volverse loco Con Che bueno Ahora es Corea el campeón Claro Bueno Cuando digo Corea Me parece que Corea Es un emergente De lo que también vimos En la Junior Vos ves la final Yo me quedé Realmente Shockeado Con la final Del Mundial Junior Que seguramente Lo habrás visto Y lo habrás visto En detalle ¿No? Hungría con Noruega Una locura De verticalidad De profundidad De posiciones Muy cortas De inicios De movimientos Muy elementales Y de cabeza ¿No? Sí Ahora las posesiones Bajaron En cuanto al tiempo Hay muchas Muchas más posesiones Digamos Se acortó el tiempo Del ataque Lo que hace Bueno Obviamente Que el show Sea un poquito Más Total Más ágil Más ágil Ahora Bueno Son Yo creo que se encontraron Dos estilos distintos ¿No? Un Dinamarca Muy fuerte Muy alto Por las anchas Y se encontró Con un Corea Muy bajo Vertical Y que son como Dos polos opuestos ¿Viste? Totalmente Sí Bueno Hoy le tocó a Corea No sé si nosotros Tenemos ese biotipo No, obvio El tema es la identidad nuestra ¿No? Exactamente Como que vos querés ser Dinamarca ¿No? Pero no te da el cuero Porque las pibas de Dinamarca Están jugando al voley ¿Sí? Exacto Y tampoco podés jugar A la coreana Porque no estás seteado Para eso Exacto ¿Cuál es nuestra identidad? ¿No? Como deporte Exactamente Eso hay que construirlo Creo que es Es un proyecto De largo plazo Es ver Qué es lo que hay En todos lados ¿No? Y de construir Y de construir Una selección nacional ¿No? Que nos lleve A ese juego Que nosotros queremos Y es un poco Lo que está pasando Con España ¿No? Yo creo que encontró Su identidad Y bueno Y está Explotándola Al 100% Y es así Como Ahora está arrasando ¿No? Porque hace unos años Pensábamos que España Iba a ganar todo Y era medio una locura Fijate lo que dice Alberto Hace una semana Hablábamos con Alberto Suárez Me dice Todas las selecciones En España Juegan a lo mismo En un 80% Después hay matices Que tienen que ver Con el perfil De cada plantilla Pero Todas juegan a lo mismo Encontraron Un molde Pero incluso Hasta los clubes Juegan un poco A lo mismo ¿No? Entonces Es Reproducirse Al mil por mil La identidad De juego español ¿Cuál? Yo creo que va De la mano De convencerse ¿No? Que es esa la No, no sé Acá en Argentina Que nosotros tenemos Reglamentado el 3-3 El 4-2 en menores Bueno Estamos convencidos Que es esa la El futuro No sé Por eso digo Creo que es una Es muy amplio Es muy filosófico ¿No? Hablar de De bueno Yo te marco 3-3 Porque me lo dice el reglamento Pero estoy convencido Que esa es la marca Para que el jugador Que yo tengo Llegue a A los legadores O a la garra Por eso digo Yo creo que España Encontró eso Encontró a qué jugar Con lo que tiene Porque también Estuve mirando Un poquitito ahí En detalle Como Tiene jugadores De 2 metros Tiene jugadores De 1 metro 76 Por ejemplo Donde bueno Encontró también Con una diversidad De tamaño Un lindo juego Aparte juega lindo Aparte juega lindo Claro Totalmente Y me imagino Y me imagino Como deben estar Los países centrales Del balomano Pienso en los nórdicos Pienso en Alemania Pienso en Francia En los balcánicos Que ven Roma masculina La gana Egipto Roma femenina La gana Corea España no nos deja Tocar un bocado A nivel europeo Porque arrasa Desde la absoluta Esta juvenil Arrasa con todo Es una tendencia Bastante inusual Gasti Bueno mirá Voy a contar Una situación Que nos pasó Allá en Macedonia Se nos acercó Un francés En donde nos pidió Que bueno Si podíamos Hacer contacto Con algún jugador Alguna jugadora Para que Estoy al tanto Que empiece a crecer La liga francesa Y me llamó la atención Porque vos decís Estás en pleno centro De Europa Donde Tenés todo para Que jugador Digamos Que jugador de Argentina No quería jugar a Francia ¿No? Como Van dando Bueno acá El dirigente Se mostró dispuesto A Bueno Queremos crecer como liga Porque claramente No nos está dando Fijate que En el europeo masculino De ahora Francia le fue muy mal Claro En el femenino Si bien Salió quinto Del mundo O sea Estamos hablando De que necesitan Nutrir esa liga Para mejorar Entonces Yo creo que Se están dando cuenta Que están un paso Más atrás De España En este caso Que no tiene Su mejor liga Total Pero bueno España le envidia La liga absoluta ¿No? A Francia Pero Fijate Esta otra tendencia ¿No? Me dijiste Julio Que Francia Como terminó En el europeo juvenil Terminó abajo ¿No? Sí Decimocuarto Me parece 14 de 16 14 de 16 De todas maneras También hay que ver Cómo encaran Algunos países El tema formativo ¿No? Hay países que sueltan Juveniles Gasti ¿O no? A ver Hay de todo ¿No? Tenés al Al que se Apuesta a eso Y Consigue un Campeonato del mundo Como Corea Y queda ahí Y tenés Al que Bueno Es un proyecto A largo plazo No sé Francia En este Torneo juvenil Llegó una arquera De dos metros Que era Una locura Ahora Técnicamente La verdad Que le faltaba Un montón Y hasta Coordinativamente Yo creo que son Apuestas ¿No? Es decir Lo mismo Una lateral izquierdo Que entró Y jugó con nosotros Y erró muchísimo Pero yo me quedé Le anoté el apellido ¿No? Digo Como esta chica Dentro de Cinco o seis años Y me parece Que va a ser Algo interesante Totalmente Totalmente Hace un ratito Hablábamos con Cande Y recordábamos El volumen De la arquera Húngara La arquera Francesa Realmente Un infierno No se veía el arco ¿No? Sí, sí Tremendo Tremendo Pero bueno Yo creo que Esas son apuestas ¿No? Francia tenía Tres arqueras Esta arquera Que era gigante Y dos arqueras Más o menos De estatura Promedio Pero que La que llevó El torneo Completo Fue Esta Esta chica Wanda Claro Y bueno Ahí Ahí te demuestra Digamos Que No sé si Celoy Para Francia Quiero ver Dentro de Dos años Claro Como descanta Ahora la pregunta Que te hago a vos Ya que estás Tan vinculado Con lo formativo ¿Cómo imaginas El Humboldt Dentro de cinco años Con coreanas Que hoy tienen 17, 18 años Son campeonas del mundo Proyectándose Y dando la medida En la absoluta O es como que Después cuando ya Se transforman en adultos Ese biotipo No garpa Y no termina imponiéndose O es que el deporte Va a seguir profundizando Este vértigo Esta locura Que va a hacer Que el paradigma Ya no sea La danesa gigante Sino la chiquitita coreana Bueno Toqué Sí Tocaste un tema Muy profundo ¿No? Porque Quieras o no El Humboldt Está atendiendo A eso Dentro de poco Para mí se saca El saque de centro Y vamos a correr Y corremos Y corremos Y bueno Entonces Ahora por otro lado Digo vos mirás Un partido de básquet Donde son todos jugadores De dos metros 15 Y el tipo Va y vuelve Va y vuelve Yo creo eso Yo creo que A lo que se va Es que la grandote Te haya grandote Que corras Tal cual Tal cual Tal cual Pero Pero No O sea No nos sorprendamos Con la presencia De más jugadores De menor talla Ahí va Para conducir A estas grandotas O sea Yo creo que Nos vamos a encontrar Con defensas muy grandes Pero con ataques Más rápidos ¿Vos imaginás Que de acá A mediano plazo No en el corto Pero a mediano plazo La IHF Saque el saque del medio No A ver Es una situación Por lo que No aparece lado La vida va a aparecer lado Y a ver Yo calculo que La próxima regla En cuanto al saque de centro Va a ser que no importa Si está de este lado O del otro lado Antes del silbato Digamos Porque son situaciones Que viste No sacando del arco Como en el básquet Eso no lo ves Pero sí Que no importe De qué lado estás De la cancha Y no sé No sé Yo creo que El Humble Va a eso A ser un poquitito Más Más rápido Viste Y no tener tanta injerencia En el árbitro De que si estaba En este lugar O no Si pasó de la línea Pero Gasti Venís de un mundial Vos estuviste ahí No te lo voy a explicar Yo desde acá de Pilar Vos lo viviste En situ En Macedonia Donde hubo un partido De 90 goles Hermano 90 goles ¿No? Una locura Una locura 90 La verdad que 54-36 Un partido Y hubo varios De 80 80 y pico goles Sí, sí Sí, bueno Acá te das cuenta Que el repliegue Se transformó En una fase del juego Que hay que trabajarla A morir Claro El contraataque Tiene que ser Un arma letal Para todos los equipos Que las transiciones Son más cortas Igual hubo ahí Una diferencia Entre el mundial junior Y el mundial juvenil Que en el mundial junior Por ejemplo Dabas 3-4 pases Y te levantaban La mano del pasivo Claro Y acá A lo mejor Los ataques Eras un poco Más largo Lo que hace Que cuando te levantan La mano del pasivo No hay muchas cuestiones Para trabajar Ya no Con 4 pases No Que no son 4 tampoco Cuando ya te levantaron Fuiste Y eso claramente Favorece a los grandotes Exactamente Y eso favorece A los grandes Porque ahí lo único Que te queda Es el lanzamiento externo Y salvo que tengas Preparado alguna cuestión Muy fina Pero es eso Te levantan la mano Y ya ese pase Con todo No con todo Y bueno No tenés muchas herramientas Como para resolver algo Que no sea Ir a lanzar por afuera Y hay que ver si esto No termina decantando El día de mañana Con un relojito De posición También como en el básquet Esto lo hablábamos Con Lenzi el otro día Que sea un poco más previsible Inclusive más comprensible Para el que no es del deporte Para el que no es del nicho Tal cual Hay mucha subjetividad Hay mucha subjetividad del árbitro Por eso hablo de esto Del saque de centro Es lo mismo Si vos Son situaciones tan rápidas Que bueno ¿Para qué sirve el saque de centro? Claro Si vos ahora estás haciendo Le das la posibilidad Al atacante De que saque del otro lado En donde tocan el silbato Y ya pueden pasar Entonces yo creo Que en algún momento Cuando se den cuenta Que esta situación Puede generar Dos o tres goles Más por lado Se acabó Gasti, te meto en este lío Vamos a una ensalada España Corea Egipto Mirá, mirá Todo lo que te estoy metiendo Dentro de la ensaladera Nosotros tenemos acá Gente muy capaz Está Daddy Está Guille Tenemos gente laburando Genial Para abajo Que el Chongo Que Martín Que Buzolín Que Pucho Tenemos gente muy calificada Como No iba a decir como nunca Pero Tenemos gente muy calificada Pero A ver Si vos armás Toda esta ensalada Apretá la licuadora Y decís Bueno, ¿qué hacemos nosotros Como Hapos? Mirando a futuro No hoy De un Proyecto a 10 años ¿Qué hacemos? ¿A qué tenemos que jugar? Bueno Yo creo que Este primer inicio Que se armó ahora Del proyecto 2028 Es un Es un buen inicio ¿No? Venimos de dos Tres años de pandemia Y Y bueno Volvimos a reflotar La idea Renovada De lo que era el ProJAN Entonces ya Iniciamos a nivel nacional Esto ya es un punto No menor Fernando O sea Tenemos que trabajar A nivel nacional Es importante En captación En captación Y formación Exactamente Eso por un lado Después A ver que Que yo te diga Me pongo el cassette Y te digo Y hay que trabajar Bueno Tenemos que trabajar En conjunto Me parece O sea Le agregaría A Tenemos que bajar línea A los clubes Y que los clubes Se compensan De qué es la manera ¿No? Esto que hablábamos Esto que hablábamos Antes de las defensas Yo veo un Nacional de cadetes Y veo Entrenadores Con una personal Al mejor jugador Del otro lado Y yo creo que No entendimos nada Pero bueno Son formas y filosofías De cómo entender El proceso En el que estamos ¿No? A quien no le gusta ganar Pero digo Bueno Estamos en una etapa De formación Entonces Total Pero digo Más allá Más allá De lo que tiene que ver Con la captación Y la formación Me refiero a la identidad Del handball argentino ¿No? Con lo que vos tenés Hoy de biotipo Al alcance de la mano Con el tipo de pibes Que llega Y de pibas Que llegan hoy A jugar a los clubes Nuestros ¿A qué podemos jugar Para crecer un poquitito Más a nivel internacional Y yo creo que Tenemos que seguir Apostando A una defensa Con profundidad Tenemos que apostar Al correr Y tener esa variante De una jugadora Como Sofi De un metro ochenta y pico Que por ejemplo Vos mirás Hoy la selección juvenil Y tienen varios jugadores Interesantes En cuanto a la altura Pero entender Que los chiquitos Hoy tienen un Un predominio Del handball Importante ¿No? Claro O sea No descartar Yo recuerdo Esa selección junior La tengo grabada Que estaba Leo Werner Nico Bono Kevin Capurro Y vos tenías A Leo Moyano Solo de lateral izquierdo Y qué fuerza Hicieron esos chicos ¿No? Sí, claro Le puedo decir La que después fue Argelia Con Guille Esa misma Argelia En el 2015 ¿Dónde jugó esa? Ekaterimburgo Ekaterimburgo Ahí está Esa es la que va Argelia en el 17 Exactamente Esa selección Jugó re bien Esa selección Le faltaba un poquito De marca Pero jugó re bien Mismo Mismo el mundial Que hace Macazán Casasola Digamos Chicas En el 14 Macedonia De promedio Bajo Pero bueno Es como que Bueno Tenemos esto Apostemos a esto ¿No? Lo que sí Armar esta Idea de juego ¿No? De decir Bueno Vamos por acá Y vamos por acá Y tenemos que ir Todos convencidos Por ahí Si no Es muy difícil Bueno Gasti Te metimos en un brete Te quisimos hacer Resolver en 15 minutos Todas las cuestiones Vinculadas con la proyección Y la estrategia Del campo argentino Pero son cosas Que están pasando Que son bastante Conmovedoras Por ahí Para el que no No está muy informado Ah bueno Corea me importa nada Pero digo Está pasando ¿No? Están pasando cosas Novedosas en el campo Y tendencias Que son muy impactantes Las de España No deja de ser Una locura El próximo lunes Ya tenemos comprometido A Jordi Rivera Le vamos a sacar el jugo Después si querés Pasame pregunta Para Jordi Para ver Que le podemos sacar De know-how Pero están pasando Cosas que Desde el punto de vista Informativo Son muy notables Vos a ver Además Tuve la suerte De ir a ver De participar De dos mundiales Y vos cuando Tenés la posibilidad De ir a ver Algún partido Y la verdad Que no sé Si elijo Corea Para ir a verlo Ahora Después de verlo En vivo Te saca todo tipo De Se acaba Ese desencanto ¿No? Es el Circus O'Leil Es el Circus O'Leil Es el Circus O'Leil Exactamente Es un espectáculo Mira me pasó Rápido Que tuve que editar Corea Cuando jugamos En el mundial junior No le encontré Nunca Un patrón Era Pasa el pivot Y salían para un lado Pasa el pivot Y salían para el otro Cruce con pivot Y hacían esto Era Pero todo eso Desde la disciplina Y desde el orden Olvídate Parece contradictorio Una cosa sorprendente No viendo los resultados Que digamos Dinamarca Por ejemplo En semifinales Le ganó por 16 Al País de Bajo Corea Le ganó Le ganó a todo Por poco Pero ganó todo Sí Sí Me da la sensación Es que A ver Es un equipo Que te trabaja El partido Y te desgasta El partido ¿No? No sé si hay Una diferencia Abismal Con el resto Dinamarca Yo la tenía Porque lo seguimos Mucho Dinamarca Y eran Potencia Una lateral izquierdo Julio Que anotemos el nombre Porque era una locura Pero bueno Yo creo que te desgasta ¿No? Corea Te va ganando de a poco Y bueno Llega al final Con más nafta Que vos Te erosiona Es la gota Que orada La piedra Como diría La década Gasti querido Gracias Gracias por meterte En este lío Con nosotros Por supuesto No podemos resolver El mundo Ni los próximos 20 años dejamos La Argentina Un ratito Pero sí queríamos Involucrarte en esto Y tener también Tu mirada experta Hernán, Julio Mil gracias Nada Bueno Acá lo que se trata Es de encontrar A qué jugar Y ir por eso ¿No? Y bueno Convencernos Que es la mejor forma De intentar De competir Un poco más Con los europeos O en este caso Con Corea Que nos sorprendió a todos No dijimos nada De Egipto Que Egipto Logra lo mismo En la juvenil Pero con otro Biotipo Completamente distinto ¿No? Porque en Egipto Ahora tenés Gente muy grandota ¿No? Tal cual Bueno A ver Egipto sale Si no me equivoco Séptimo del mundo Ahora en juveniles Con jugadoras Contrapuestas ¿No? Tenías jugadoras muy pesadas Jugadoras muy rápidas Pero me refiero Me refiero a la masculina Que es la número uno Del mundo Porque no tuvimos El último mundial Y si te vas A la última experiencia Mundialista Fue Egipto Sí, sí, sí Sí, sí Bueno Está Lo bueno Que sea dividido Los campeones Está bueno Porque quiere decir Que ninguno Tiene la verdad ¿No? Eso es una buena O una mala noticia Para nosotros Como periféricos Como argentinos O como americanos En general Que crezca Asia Que crezca África Y yo creo que está bueno Está bueno Yo creo que está bueno Te muestra un camino Más allá de que Si hubo aparte De todos los europeos Tenemos que competir Con esto también Y te muestran varios caminos Claro Empezaste a ver Que no solo es el Humble europeo El que tiene la verdad De todo ¿No? Entonces bueno Es empezar a mirar Otras cuestiones Que a lo mejor Estamos más cerca de eso Clarísimo Gastí Gracias totales Como siempre Un beso grande Julio Hernán Mil gracias Saludos Gastón González Para charlar Para empezar A pensar estratégicamente Para donde vamos Cantores queridos No totalmente Y me parece que A ver Cuando Cuando sale campeón Así uno Impensado Por decirlo de alguna forma Es como que nos da esperanza ¿No? De decir Bueno Puede ser que nos metamos Hay que encontrar Hay que trabajar Hay que encontrar Sobre todo eso de la identidad ¿No? Que venimos hablando hace tanto Pero bueno Y bueno Tratar de sacar Aprovecho A esta A esta nueva Regla ¿No? Totalmente Totalmente Porque son las dos Maneras de ver ¿No? Por un lado Decís Bueno Los países emergentes Los países periféricos Pueden lograrlo Pero por otro lado Decís Che Antes teníamos que lidiar Con los europeos Ahora además ¿No? Tenés a los A los que realmente Están a esa escala A esa vara Bueno Estamos en el tramo Final del programa Estamos esperando Que se termine De conectar Nuestro querido Doc Marino Que debe estar pensando Los feriados también Los feriados también Me van a llamar Para que tire Malas noticias Bueno Esperemos que sean Buenas con el Doc Nuestro querido Médico de los gladiadores ¿Cómo estás Doc? Bienvenido Hola ¿Cómo están? Saludos Saludos a la audiencia Gracias Bien ¿Tenés posibilidad De meter cámara O estés en un lugar Así donde no te podemos Espiar? ¿Cómo estás ahí? A ver ¿Cómo te llevas Con la tecnología de Zoom? Así te vemos Doc Sí, sí La idea es esa Que me vean ¿Verdad? Bueno Es que dice Start Video Seguramente Ahí está Muy bien Ahí va Carlito Ahí va Ahí está Bueno Doc Gracias por bancarnos También un feriado Gracias No, para mí es un gusto Para mí es un gusto La verdad que es un gusto Siempre es un gusto Charlar con ustedes Bueno Y tener la oportunidad De poder comunicarme Con los adeptos Al Jambor A través de ustedes Bien Gracias Bueno Vamos a picotear un poquito Cómo están los pibes y las pibas Lo primero La operación de Mourinho ¿Qué sabemos? Bueno Muy bien Bien Salió todo muy bien Se hizo la cirugía Por la ruptura Del ligamento cruzado anterior Ya está En el proceso de recuperación Ya está Ahora hay que retirar los puntos Y ya está En el primer La primera etapa Que es la inmovilización Con una férula Y de muy poquito tiempo Iniciará ya La rehabilitación Están con los antiinflamatorios Con el control del dolor Pero Estamos ya Viste Con las contracciones Isométricas Y con todo lo que tiene que ver Con la fisioterapia Para ir mejorando Los valores musculares Que es lo primero Que tiene que aparecer Además del alivio del dolor Y la inflamación La verdad que muy bien Muy bien Bien O sea La primera fase Que sería la de La intervención 10 puntos Sí Hay otra etapa Que es como está Como está el deportista Claro La verdad que emocionalmente Se encuentra bien Lo enfrentó De la mejor manera Viste Que tenía también Un Un compromiso Con un club Bueno Ahí Viste Ahí Hubo alguna dificultad También Tuvo que viajar Viste La verdad La verdad que Gastón Presentó una fortaleza La verdad Invidable Se juega como se vive Doc Y así Así es Mauriño Ciertamente Ciertamente Hermano Ciertamente Muy bien Muy bien No podemos decir ahora Que haya ningún problema Está Está en este proceso Ahora vos Me vas a preguntar ¿Hasta cuándo? Siempre la pregunta Sí, sí La que sigue La que sigue es esta Con el grupo Del departamento De medicina En deporte Con los muchachos Hemos ideado Hace dos años Un protocolo Que tiene Por lo menos Entre 10 Y 11 meses De rehabilitación Ya sea La rehabilitación Del consultor Y después Una rehabilitación De campo O sea que Esos son los tiempos Que nos van a permitir Obviamente que en el medio Hay evaluaciones Que van a ir diciendo Cómo está Y lo más difícil de todo Es cómo Cuándo y cómo Vuelve a la competencia Claro Entonces ahí hay Una resonancia Hay estudios Sinocinéticos Hay ciertas Valoraciones También de la Fuerza muscular Y también Del equilibrio Viste Del equilibrio De músculo Esquelético De cómo está El deportista Pasa parte De los elementos Técnicos Y tácticos Que se requieren Para jugar Total Imagínate todo esto Que hay que remontar En estos 11 meses Yo lo que estoy pensando Fundamentalmente Es en Santiago 2023 Porque digamos Esta temporada Está jugada Esta lesión fue En julio Se opera en agosto Es como que la temporada Es boleta En algún punto Sí La competencia importante Es esa que vos decís Sarmán Así que Me parece Que hasta ahí Salvo Ya viste Alguna excepción Claro Hasta ahí Me parece Que vamos a sostener Vamos a rehabilitarlo Porque aparte No solamente Se pone en juego La rodilla Que se rehabilita Sino en la otra rodilla Porque las relaciones No solamente Se están dadas En la lesión De la rodilla Que se operó Sino en la otra Entonces te imaginas Que hubiese Sería un desastre Que se rompa La otra rodilla O que se lesione La otra rodilla Porque no estén Las condiciones Tal cual Es un trabajo No, no son a los jugadores Ustedes saben Más que yo De todo esto No, no, claro Doc Diferente Es el nivel de gravedad De lo que le ha pasado A Malena Cabo Que lamentablemente Es esta noticia De la semana La zurdita Que tiene un problema De menisco En este caso No ligamentario Sí, sí El menisco Siempre es una lesión Que reviste Mayor gravedad Que un mento cruzado Si bien se puede resolver En algunos casos De forma más inmediata Con una rehabilitación De menos tiempo Sí Pero sí Pone en juego El futuro De la rodilla Entonces Es una lesión meniscal Digamos que Nos hace ¿Sabes qué? Nos hace pensar Mucho En cómo resolverla En cómo resolverla Y hasta dónde Resolver la lesión Porque sabemos Claramente Que el futuro De eso De lo que hagamos Es el futuro De la jugadora No así Porque con el ligamento Cruzado Porque sabemos Que hay un tiempo Si está todo bien El ligamento Es más fuerte Habitualmente Es más fuerte Que el nativo Pero en este caso En el menisco externo Tenemos que ir Como pasos Muy firmes Con eso Y es un La verdad Que estuvimos charlando Por el medio De Santi Bruno Que es El quinesiólogo De las chicas Que se puso En contacto Con el cirujano De ella Allá en España En San Sebastián En San Sebastián Sí, en San Sebastián Perdón Y bueno Estamos tratando De definir Hasta El viernes Estábamos tratando De definir Qué era lo mejor Para ella Si un tratamiento Conservador O Un tratamiento De Una artroscopía Para hacer Una pequeña Limpieza Del menisco Sin ser tan Tan Sin que sea Tan importante Y poder hacer Una limpieza También Del cartílago Articular Porque uno puede Tratar el cartílago De diferentes formas Uno puede Hacer pequeñas Perforaciones En el cartílago Para estimular La retapistización De ese cartílago O puede usar Ácido erónico O puede usar Células madres Hay distintas Formas De trabajarlo En mi concepto En mi opinión Malena Necesita Una artroscopía Con una Con una Toalete Una limpieza Y una Una puesta a punto De la rodilla Profunda Que va a llevar Meses de rehabilitación Pero que va a garantizar Tiene 23 años Va a garantizar El futuro De la rodilla ¿No? Porque No solamente Aparece en las imágenes Una lesión puntual Del menisco externo Sino que Hay una configuración Alrededor de Toda la rodilla Que me parece que Deberíamos estar Trabajando sobre eso No está definido Qué es lo que se va a hacer Porque la última charla La tienen ellos Pero sí Ellos tienen que saber Lo que pensamos nosotros De nuestros jugadores Claro Generar Es decir No te digo presión Pero sí Generar un criterio Para decir Mirá Nosotros A ver Le ponemos ácido Neurónico O hacemos PRP Y después sale jugando A las 3-4 semanas Y la verdad Que no sé si conviene Conviene cuidar A la jugadora O a la jugadora Por supuesto A ver Entonces Están marcando Que hay dos tendencias Dos posibles Caminos Para ponerla Otra vez En el 40x20 A la colo Pero vos estás viendo La de largo plazo Es una jugadora Que tiene para 10-12 años De alto rendimiento Y que no No tiene que apurar El trámite ahora Pero que sea Pan para hoy Hambre para mañana Exacto Es una jugadora Que recién Está haciendo Una gran proyección A nivel De su juego Y de la selección Y la carrera Sin un menisco Sin pensar bien Lo que hay que hacer La carrera deportiva Se va a limitar Claro Está claro Está claro Obvio que la vamos A seguir acompañando La seguimos acompañando Y en definitiva Ella toma las decisiones Porque es ella La que tiene que tomar Las decisiones Y la tenemos que acompañar En esto Generalmente El jugador Generalmente El jugador Lo que quiere Es volver rápido O sea Piensa El jugador Se entiende Esa ansiedad Esa necesidad De reinsertarse Rápidamente Sí Pero es Digamos que También Estamos nosotros Para poder aconsejarla De la mejor manera Y La verdad que Malena confía mucho En Santi Confía un poco En todo el equipo Que hay detrás de ella Y me parece que Que tiene que acercar El futuro No un presupuesto Totalmente Querido Doc ¿Estás al tanto De cómo va la recuperación De Martín Alán Que es otra gran figura Del futuro Del handball femenino Argentino? Bueno Martín Está en las mejores manos Está en el centro De rehabilitación De Santi Y Vimos la semana pasada Imágenes De cómo está De cómo está Trabajando Está muy bien Es una rodilla Que está muy estable Que bueno Que tiene que cumplir Estos tiempos ¿No? Las primeras evaluaciones Estuvieron muy bien Pero bueno Estamos hablando De estos tiempos De esta cantidad De tiempo Que Hay que cumplir En más o en menos Entre 10 Y 12 meses Tiene Es lo que nosotros Estamos sugiriendo Que Que sea La rehabilitación ¿No? Bien ¿Algún otro caso? Hubo muchos Sí, dime No, no Yo Digo que Que Tenemos una Una frecuencia De lesión Porque también La tenemos nosotros En estadística Una cantidad De De lesiones De jugadoras Y jugadores Del ligamento Cruzado Es Te digo Tremendo Una epidemia Una epidemia Cada vez en edad Más temprana Me decías esto Doc ¿No? Hace un tiempo Sí, sí Cada vez más temprano El otro día Recibimos Una chica De 14 años Una lesión De cruzado Y menisco ¿Por qué Cada vez En edad Más temprana Doc? Bueno Nos estamos Sometiendo A entrenamientos Cada vez Más específicos Y yo Le echo La culpa A que hay Poco Tiempo Es decir No a los Entrenadores Los entrenadores Tienen que hacer Malabares Dos veces Por semana Los chicos Se someten A más de un partido Por fin de semana Esto es Una Esto es Una realidad También En donde No estamos Respetando Las pausas De recuperación También Es decir Hay un chico Que crece Hasta los 16 17 años Vos podés pensar Que un chico Está creciendo Y las estructuras No coordinan De la mejor manera Y un pie Que se va Para adentro Y una rodilla Que se va Para adentro Con un pie Que se va Para adentro Un cambio De finta Hace que El cruzado Se rompa Solo Entonces Hay muchas Cosas que controlar Hay muchas variables También Para evitar La lesión Y no estamos De la mejor manera En esta situación Y aparecen los casos Aparecen los casos La pregunta es Si esto Vos tenés Data Que tenga correlato En otras latitudes Porque vos Digamos Tenés muy claro Y muy auscultado Lo que está pasando A nivel doméstico Acá en Argentina Con nuestros jugadores Pero esto también Está pasando A nivel internacional Mirá Está pasando Está pasando Pero Digo En una frecuencia Mucho menor Porque Esto si se da Se da más En las mujeres Que en los varones En la parte En la etapa De formación Pero no es No es Nosotros tuvimos En el último En el último mes Once registros De lesiones De cruzado Guau Guau ¿En qué ámbito En qué universo Estás Clubes Clubes Estos chicos De selección Divisiones Inferiores En estos Más chicas Que chicos Pero once Es un número ¿No? Es un número Y en una franja Etaria Que Insisto con este dato También es novedoso Más chica catorce Y bueno Hablamos de Mourinho Pero Es etapa De formación Y etapa De juego Claro Ahora Sin afectar La competitividad De nuestras selecciones Y la evolución Y el desarrollo De nuestro deporte ¿Qué recaudos Tomarías vos O qué le dirías Hoy A quienes toman Decisiones De que debería ocurrir Para que esto No siga creciendo Bueno Esto mismo ¿No? Es decir Los Primero Si se puede Implementar Los trabajos Preventivos 15 20 minutos Por entrenamiento Y antes de los partidos Evitar que Evitar que Un jugador Juegue más de un partido Por fin de semana Ojo con este dato Hay pibe que juegan Tres partidos Por fin de semana Claro Pero esto es Es clave Lo que está diciendo Don Y los chicos En un mismo día Juegan dos partidos Vos suponés Que el segundo partido Tiene una incidencia De lesión enorme ¿No? Porque volver A competir Con dos horas de distancia Hora y media de distancia Dos horas de distancia De diferencia Y volver a competir Es complicado En esto Vos sos totalmente asertivo Totalmente contraindicado Que un chico juegue Más de un partido por día O más de Dos partidos Por fin de semana Si, si Más de un partido Más de un partido por día Por supuesto Y te diría Deberías jugar Uno por fin de semana Porque Si es un partido Donde tuvo cierta intensidad Al otro día Tiene que descansar No solamente Se da en el handball Esto mismo Se está dando En otros deportes Pero con menos frecuencia En el handball Te diría Te diría Que es Es La verdad Preocupante Preocupante ¿Cómo están jugando Los chicos Los fines de semana? ¿Tenés casuística De otros deportes Por lo menos Que sean afines a nosotros? Porque vos Estás muy empapado Lo que es el racquet Pero el racquet Es como otro planeta Digo Pero lo que sea indoor ¿Tenés casuística De que esto también Está aconteciendo En el básquet O en el futsal O en el volei Por ejemplo? Mirá Ahora estoy trabajando En un proyecto En Merlo Con el club de Merlo Y en las divisiones Inferiores de Merlo También En fútbol Pero fútbol once Fútbol once También Categorías de muy chiquitos Realidades Bastante parecidas Más lesiones De desgarros Veo que en el fútbol Se están aplicando Algunos métodos Que se aplican En los mayores Ya en los chicos Que son Adultos ¿No? Entrenamientos Con una exigencia Similar a la del adulto Con un trabajo Muy duro Y a veces No, se está respetando Estas diferencias Fisiológicas Si me hablas de indoor No No tengo Digamos No tengo Más que pacientes Que veo en el consultorio No Pero no casuísticas En este sentido Sí Porque sobre Setenta y pico De atenciones Que hicimos En este club También hay Muchas lesiones De cruzado Lesiones De ligamento De arterio interno Pero más Sobre Lesiones musculares Discutiviales Doc Querido Ha sido Como siempre Muy pedagógico Con todo esto Te agradecemos Te agradecemos la paciencia La predisposición Y la verdad Que hay que Hay que seguir Muy atentamente Me parece Lo que estás planteando Y no Sobre exigir A los pibes Porque Si no es una mirada Cortoplacista Que al fin y al cabo No termina De ponderar Lo único Imprescindible Con esto Que ese chico Siga de pie Nosotros vamos Vamos a publicar Este año En la página De la confederación En el link Del departamento Médico Las estadísticas Las casuísticas Las lesiones Y las Digamos Las sugerencias Que vamos a tener Para que El que quiera Pueda Ver un poco La realidad Que estamos Que estamos viviendo Y está claro Que así como Decimos Y pensamos Estratégicamente De tener un lineamiento De juego Una Una identidad De juego Creo que en algún punto Es clave que vos Como gran referente Médico Del Jambo Argentino Puedas bajar También esta Yo no digo Que sea un mandato O que sea Algo vinculante Pero por lo menos Un decálogo Decir muchachos Vamos así Porque si no Se nos rompen Los pibes Estamos en eso Estamos también Trabajando A nivel de La formación Estuvimos con Jorge La semana pasada Con Jorge Rossi Para que todos Estos mandatos Que vos decís Nosotros los podamos Hablar en los entrenadores A nivel de los entrenadores De todo el país Y se van a dar 12 charlas Que tengan que ver Con esto mismo Con esta realidad Y también Tratar de juntarnos O de coordinar Con los otros Departamentos médicos De las confederaciones Provinciales Para poder generar Esto mismo Como decir Lineamientos Para todo el país Y sugerencias Bueno Gracias Gracias por estar acá Y gracias por estar Gracias Carlos Bueno Un abrazo a los dos Un abrazo Que anden bien Carlos Marino El doc Del Humble Argentino Nuestra eminencia Al respecto Y Absolutamente Asertivo Julio Hay que Hay que escuchar Y hay que difundir Lo que está diciendo Carlos Marino Porque La salud De nuestros Pibes También está En juego Totalmente Hay que cuidarlos Y como vos decías Tener una mirada Cortoplacista Es un camino No equivocado Totalmente Bueno Nos tenemos que ir Me tengo que ir a relatar Al Napoli Me toca el cambio Ahora Cantore Así que Te dejo Me cambio De tamaño de pelota Vale Bueno Te estaremos viendo Por la tele Dale Un gran abrazo Para Julio Cantore Para Darice Acter De la radio en línea Para Juli García Con una producción impecable El próximo lunes Jordi Rivera Nos vamos a tomar Un rato largo Así que Todos los que piensen O los que quieran Preguntarle cosas A Jordi Que nos manden Ideas Para sacarle el jugo Al Mister Número uno De Europa En este momento La verdad Que es para Escucharlo Aprender Y tratar de copiar Las cosas Que podemos Implementar Acá en Argentina Querido amigo Gran abrazo Buena semana Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Tien Once Doce Trece Tres Catorce Años Estás Loco Gracias.